La costa septentrional de Nueva Escocia, llamada Fandysore, es asombrosamente hermosa casi en toda su extensión, en cualquier momento del día o del año y bajo cualesquiera condiciones climáticas. Pero sentarse en una roca calentada por el sol, con la marea alta, junto a un arroyo cantarín que recorre los últimos metros hasta la bahía de Fandys, el primer día verdaderamente hermoso en varias semanas, a la puesta del sol, es como escuchar a Beethoven. Norman se había acercado al borde del agua para presentar sus respetos a la bahía durante unos minutos, antes de dedicarse a sus asuntos, pero ya había transcurrido una hora. El sol ya casi había desaparecido, pero sabía que el espectáculo luminoso del cielo todavía duraría una buena media hora. Y luego saldrían las estrellas. Y la luna. Para el visitante de Fandysore, el mundo es casi todo cielo. No existe un lienzo mayor en toda la superficie del planeta. Norman había vivido sin cielo demasiado tiempo, y no lograba marcharse de allí. El invierno de Nueva Escocia es salvaje e implacable, y todos los años sucede lo mismo, la primavera, escuchando las vehementes plegarias de los que se refugian en cabañas, se acerca para presentar batalla al invierno demasiado pronto, hacia fines de enero o principios de febrero, y queda totalmente destruida al cabo de una o dos semanas. La época del deshielo, como se llama a este periodo, es un tiempo agradable, pero a continuación el invierno regresa con renovada ferocidad y permanece hasta casi mediados de junio, cuando de súbito cede el paso al verano, sin transición. Norman no podía estar seguro, pero le parecía que aquel era uno de los últimos días del deshielo, una buena razón para levantarse y proseguir la caza, antes de que cayera el martillo y lo hiciera todo más complicado. Pero no podía levantarse. Norman Kent no había tenido una sensación agradable en mucho tiempo, y en aquel momento se sentía muy bien. Se volaraba a sí mismo. Se sentía rápido, con recursos y suerte, y peligroso. Recordó fragmentos de una sensación similar ocho años antes, en sus primeros días como soldado raso en África. Pero lo que sentía ahora era distinto, mejor. Esta vez comprendía por qué estaba luchando, sabía que su enemigo era verdaderamente malvado. Esta vez era un voluntario. Las viejas habilidades regresaban, podía notarlo. Toda la frenética actividad de los últimos meses había formado una especie de entrenamiento básico, proporcionándole elasticidad y dureza, y con el retorno de la buena forma física le volvieron los recuerdos de juegos mortales que en otro tiempo le enseñaron viejos y prudentes profesionales y enemigos inteligentes. Esperaba morir en aquella empresa, pero estaba seguro de que Jax le precedería. Norman estaba incluso bastante seguro de que lograría persuadir a Jax para que respondiera a una serie de preguntas antes de morir. Finalmente se saturó de la belleza del lugar. Se levantó cuando parpadeaba el último resplandor solar, se estiró lentamente y avanzó sobre los grandes montículos de blancas maderas arrojadas por las aguas, y las llanas marismas, hasta llegar a la carretera. Caminaba con precaución, pues desconocía el terreno. Aunque se hallaba en un paraje hermoso, no era el Paraíso. La choza donde se refugiaba Norman sí que estaba en el Paraíso. Su dirección postal era Ruta Rural 2, Paraíso, Nueva Escocia, aunque de hecho estaba situada en la montaña norte, al otro lado de la soñolienta y pequeña comunidad del Valle de Anápolis. Podía llegarse a la cabaña a pie, en vehículo todoterreno o a lomo de caballo. Se calentaba por medio de madera, la energía procedía de un colector solar y combustión de alcohol de madera, y carecía de teléfono y televisión. Norman había decidido no visitar los alrededores. Se dice en el valle que si un hombre se coloca contra el viento en la montaña norte, algunas narices se arrugarán en la montaña sur. A Norman le conocían demasiado alrededor de Paraíso, y aunque hubiera llegado a la cabaña sin que le observaran, no habría podido ocultar el humo de la chimenea. Finiskov, la zona de su objetivo, se encontraba a unos 20 kilómetros al oeste de su cabaña, dentro del radio en el cual Norman podía esperar razonablemente encontrarse en la carretera con alguien a quien conociera, y así podía llamar la atención de posibles vigilantes. Por ello en vez de recorrer las rutas de la costa norte haciendo auto-stop, Norman había seguido la costa sur de la provincia, tomando luego la carretera 8 norte más allá del Parque Nacional Kejimpujiki cruzando la montaña norte por Annapolis Royal, a unos 15 kilómetros al oeste de Finiskov, evitando la región donde le conocían y acercándose a Yaks por la dirección contraria. Ahora se encontraba en una parte de la costa llamada de Lapskov. Pero el hecho de que no fuera conocido no significaba que no conociera a nadie allí. La población en la montaña norte era muy dispersa, y las casas estaban tan esparcidas que cualquiera que viviese allí durante algún tiempo tenía que conocer a la fuerza a algunas personas que vivían a muchos kilómetros de su hogar. En una ocasión Norman tuvo necesidad de encontrar agua, y así fue como conoció al viejo Bert Manchet. Cruzó la carretera costera, a la que ya sólo el departamento de turismo llamaba la senda de Fandy, y penetró en los bosques. El terreno se alzaba ininterrumpidamente ante él. Trepó por la suave vertiente septentrional de la montaña. A 50 metros de la carretera, oculto a la vista del tráfico, quizá pasaba un coche por hora, encontró un grupo de álamos blancos. Se detuvo, sacó dos bolsas de plástico para basura de su mochila y las desenvolvió. Extrajo unos cientos de dólares de la maleta que contenía el dinero, cerró su cerradura de combinación y utilizó las dos bolsas para guardarla bien protegida de la humedad. Luego la introdujo bajo una vieja trampa, de esas en las que un peso cae sobre una presa, y la ocultó con hojas caídas y cortezas. Había señalado el lugar por donde entró al bosque. Sin embargo, como sabía por experiencia lo difícil que podía ser localizar de nuevo un tramo concreto de bosque, usó el cuchillo de leñador que llevaba al cinto para hacer algunas muescas en los álamos circundantes, más o menos a un metro por encima del nivel de los ojos, donde las muescas pasarían desapercibidas a otras personas. Siguió avanzando cuesta arriba. El sol ya se había puesto y la luna aún no había salido, pero la oscuridad estaba lejos de ser total. El cielo era claro por encima de las ramas desnudas, y a un habitante de la ciudad podría sorprenderle la intensidad con que las estrellas podían iluminar un bosque. A Norman le hubiera sido difícil perderse. La dirección hasta la casa de Bert era sencilla, seguir colina arriba hasta llegar al antiguo camino cubierto de maleza, y luego seguir al este hasta llegar a las ruinas del molino. De allí a la altura donde se hallaba Bert solo había medio kilómetro. Había que dar un grito para que el inquilino supiera que se acercaban visitas. Andar por aquellos parajes fomentaba pensamientos sobre la eternidad y la entropía. Hubo un tiempo en que todo aquel bosque estuvo poblado. El sendero cubierto de hierbas por el que Norman andaba fue un camino de tráfico denso, con carros, coches de un solo caballo, carretas tiradas por bueyes y niños. Luego, hacía más de 60 años, por razones que Norman aún no comprendía del todo, la comunidad de la montaña se extinguió. Toda la gente se marchó. Las casas se derrumbaron, los campos cultivados se desvanecieron bajo los alisos. La naturaleza, a la que los campesinos hicieron retroceder un siglo antes, había vuelto como profetizaba la máxima romana. La región era menos siniestra de noche que de día. No se veían los restos ruinosos esparcidos por el suelo, el montón de botellas y latas vacías y, de vez en cuando, la hoja de un hacha u otras herramientas oxidándose lentamente a la intemperie. Todo aquello era invisible en la oscuridad, y Norman pudo dar rienda suelta a sus pensamientos durante algún tiempo. El aire era muy puro y limpio, el olor de los árboles contenía todos los útiles matices de sabor de un gran postre, la tierra era esponjosa bajo sus pies. Hojas podridas, ramas y ocasional estrechos de nieve sin fundir crujían bajo las botas de Norman, y el sonido le indicaba el verdadero tamaño del espacio por el que caminaba. Atisbo un ciervo distante que le evitaba, y la sombra fugitiva de una comadreja silueteada contra el cielo. Entonces Norman o y o el ruido del arroyo que significaba su proximidad al molino en ruinas, y recordó todos los fantasmas que poblaban aquel camino. Apartó aquel pensamiento de su mente. Bebió del arroyo recogiendo el agua con las manos ahuecadas, y se tomó algún tiempo para disfrutar del casi olvidado sabor del agua sin cloro. Luego abandonó el arroyo, que giraba bruscamente al este, proporcionando al molino de agua un amplio embarcadero. Norman había pasado suficiente tiempo en junglas y bosques para saber cómo moverse sin hacer ruidos innecesarios suficiente, desde luego, para pasar desapercibido a un hombre de la ciudad pero no hizo ningún esfuerzo para utilizar aquella habilidad al aproximarse a la casa de Bert. Incluso se puso a silbar, para evitar la posibilidad de que el viejo le confundiera con un alce. Hacía 20 años o más que los alces habían desaparecido de la montaña norte, pero era imposible saber qué tal andaba Bert de memoria por entonces. Si todavía estaba vivo, de lo que Norman estaba seguro solo intuitivamente, tendría 104 años de edad. Norman había visitado alrededor de una docena de veces el refugio del viejo Bert, y en ninguna de aquellas ocasiones se había encontrado con otro visitante. Bert apenas salía de su casa, pero sabía todo lo que ocurría en las montañas norte y sur. En cambio, solo prestaba una ligera atención a lo que sucedía en el más civilizado valle y en el resto del planeta. La mayor parte de los habitantes de ambas montañas le conocían al menos de oídas. Bert era un elemento permanente, un hito de la zona. La mayoría creían que estaba medio loco, pero nadie se reía de su varita de zaori. El coste de perforar un pozo ascendía en la actualidad 30 dólares el metro, y un hombre lo bastante estúpido para abrir un pozo sin consultar a Bert, podría fácilmente hacer tres o cuatro agujeros secos de 30 metros antes de tener suerte. Una buena suma de dinero puede volver supersticiosos hasta a los más incrédulos. Cinco años atrás, Norman siguió libremente consejo de su amigo el oso, y ordenó a los hombres que perforasen donde Bert le había dicho. Vio de mudarse el rostro del encargado de la perforación cuando dio la orden, por lo que estaba preparado para el prodigio cuando encontraron agua dulce a cuatro metros y medio. Al día siguiente Norman llevó una botella de buen cuantro al cerro de Bert, y se quedó allí el tiempo suficiente para encolerizar a Lois. Sonrió al recordar quizá por centésima vez aquella primera visita. Entonces Bert tenía 99 años, y le encontró serrando troncos para la estufa detrás de su casa, calzado con zapatillas. Varias personas le habían dicho a Norman que Bert era un poco raro, pero aquello parecía requerir un comentario. «Eh, Bert», gritó, imponiéndose al ruido de la vieja sierra mecánica. «Ya no has oído hablar nunca de botas con puntera metálica». Bert dejó que la sierra terminara de cortar, y luego la detuvo y lubricó la cadena con una aceitera. Con la cadena parada y el motor en marcha, la vieja sierra parecía una motocicleta sin silenciador, pero Bert hizo oír su voz fácilmente. «Sí, las probé una vez», sonrió con malicia. «Estropee demasiadas punteras». Tras aquella explicación, Bert se aplicó de nuevo a cerrar los troncos. La luna empezaba a salir cuando Norman llegó al cerro. Desde allí podía ver la bahía a través de los abetos y los pinos. El cielo era lo bastante claro para poder distinguir la débil cinta luminosa que señalaba la provincia de Nueva Brunswick en el horizonte. Sintió la tentación de detenerse y contemplar el panorama, pero siguió andando. Estaba satisfecho porque el ascenso anterior no le había fatigado y conservaba todo el aliento para seguir ascendiendo. A Bert no le importaría que no le dejara acostarse hasta bastante tarde, pero sería desconsiderado. El viento procedía del sur, del valle. Probablemente nevaría por la mañana. Todavía silbaba suavemente cuando vio las luces de la casa de Bert. Un instante después, dejó de silbar y se detuvo. Había oído los gritos de dolor de una mujer. Se desprendió de la mochila y la sujetó por las correas con la mano izquierda, mientras sostenía el cuchillo con la derecha. Se acercó a la casa de Bert con rapidez y sigilo, sin exponerse innecesariamente al fuego que pudieran hacer desde cualquier dirección. Su visión del entorno se expandió esféricamente. Los gritos se hicieron más claros a medida que se aproximaba a la casa. Ruidos de alguien que subía escaleras, una voz femenina juvenil, ruidos como si alguien la golpeara. Norman se detuvo de repente y se apoyó en un arce. Abrió desmesuradamente los ojos, dejó caer al suelo la mochila y el cuchillo, se llevó ambas manos a la boca y se estremeció. Luego se arrodilló y se dejó caer de costado. Los gritos se intensificaron y terminaron en un desgarrador aullido final. Norman se acurrucó y se mordió un puño mientras con el otro se golpeaba un muslo. Aún así no pudo ahogar por completo los ruidos que hacía, pero lo logró bastante. Nadie que se hallara a más de tres metros de distancia podría haberle oído reír. La risa ahogada tardó algún tiempo en ceder. Cuando recobró el aliento, Norman se sentó, apoyándose en el tronco del arce, e intentó encender un cigarrillo, pero los accesos de risa se sucedían, y consumió tres cerillas. Fumó y permaneció apoyado en el árbol, con las manos enlazadas en la nuca, esperando. Al final se abrió la puerta de la casa de Bert, derramando la luz de una lámpara de alcohol. Salió una muchacha no mayor de 15 años, vestida con tejanos y una camisa inadecuada para aquel clima. Anda, vete, dijo Bert desde el interior tu madre se enfadará si vuelves tarde de la escuela. Que la jodan, dijo la muchacha con descaro. Que no lo hagan en 20 años. Tanto peor. Ella rió, le envió un beso con la mano y se marchó. Norman observó como desaparecía en el bosque, meneó la cabeza y sonrió. Bert aún estaba vivo. En 1755 los británicos arrojaron a los franceses de Nueva Escocia. Los pocos acadios que sobrevivieron y se quedaron fueron amontonados en la costa francesa, una desolada extensión de la costa de Fandy entre Yarmouth y Digby, entre 50 y 150 kilómetros al oeste del cerro donde vivía Bert. La región es una de las más orgullosas y autárquicas del mundo. Norman solo había pasado en coche por la costa francesa, pocos anglosajones se sentían a gusto allí por lo que Bert era el único que conocía. Nada podía hacer que el viejo explicara la razón por la que había abandonado la costa francesa hacía tanto tiempo. Pero de vez en cuando Norman creía que podía adivinarlo. Cuando estuvo seguro de que la muchacha no podía oírle, Norman se levantó y llamó a Bert por su nombre, y luego se acercó lentamente a la casa. Bert acudió a la puerta enseguida. Las gentes de las montañas no se saludan a la manera habitual, diciéndose hola o preguntando qué tal. Su saludo preferido es un comentario insultante sobre lo que la persona saludada esté haciendo. Eso debe ser una paliza. ¿Verdad, Bert? Bert no mostró sorpresa al ver a Norman ante su puerta, y solo una débil sonrisa reflejó el placer que le causaba la visita. ¿Qué quieres decir? Que luego tienes que volver a ponerles los pañales. La sonrisa se ensanchó. Caramba, tienes razón, pero vale la pena. Entra y siéntate. Norman entró en la casa, se quitó las botas y tomó asiento. Hubo un pequeño pero elegante ritual de té, con ambas clases de té, Bert cultivaba su propia marihuana, y compartieron el cuantro que Norman había llevado en su mochila. El siguiente paso sería un intercambio de mentiras, referentes a lo que le había sucedido a cada uno desde su último encuentro. Pero Bert rompió la tradición. ¿Tienes problemas, amigo? Norman aspiró hondo. Sí, Bert, los tengo. Ya me lo parecía. Norman me vio el cuantro antes de hablar de nuevo. No hay razón para hacerte cargar con ellos, pero necesito tu ayuda. ¿Cómo? Se trata de Finischoff, Bert. Hace unos meses vivían ahí dos hombres y una mujer. Ella probablemente estaba bastante enferma. Hay, bosques alrededor de la casa, y un arroyo cercano cuyas aguas no son potables. Al menos uno de los hombres está aquí ahora, Jacques Leblanc. No es francés, sino suizo. La única forma que tengo de localizarlos es preguntando a Wayne, en la oficina postal de Hampton, pero no debo permitir que ni él ni nadie sepa que estoy en la zona. Bert asintió. Comprendo. Se supone que estás muerto. Norman le miró fijamente. Bert no tenía radio ni televisión, y los únicos periódicos que había en su casa tenían meses de antigüedad. Alguien se los daba y le servían para encender el fuego. La muerte de Norman se había producido menos de 24 horas antes. Aquel viejo era todo un misterio. Si alguien puede ayudarme eres tú, Bert. Claro. Es la casa del viejo de Marco. Pasadas las calles de Lester y Beth, muy cerca de las señales de navegación de los pescadores. ¿Te sitúas? Ahora vive allí un hombre, y quizá también esté la mujer, no lo sé. Es una casa grande, que estuvo pintada de rojo. En la parte de atrás hay un cobertizo que fue corral de cabras. Si quieres sorprenderle, pasa por la reserva de bosque de Lester, hasta el pantano, luego gira a la derecha y baja hasta llegar al tractor averiado. Ten cuidado, pues puede haber una valla electrificada. Una expresión de alivio se reflejó en el rostro de Norman. Bert, eres un don del cielo. Eso dicen algunos. ¿Qué más? Quiero tu arma ilegal, la que no está registrada, y toda la dinamita que puedas darme. Algo para comer, pues he andado desde el alba, y un sitio para dormir. Berta sintió, imperturbable, a cada solicitud junto a la carretera, al lado del arroyo, hay un grupo de álamos blancos con una marca a un metro más o menos por encima del nivel de los ojos. ¿Recuerdas mi marca? Conozco los álamos. Bien. Allí hay una maleta oculta, con una cerradura de combinación. ¿Recuerdas la fecha de mi cumpleaños? Claro. El primero de enero. Nunca diste una fiesta de cumpleaños en tu vida. Pero olvide el año. El 65. Marca los números y coge el dinero que te parezca justo por el arma y la dinamita. Esconde el resto. Puedo necesitarlo muy pronto. ¿Echaste un vistazo a la bahía antes de venir? Norman se sintió descorazonado. Oh, es verdad. Dímelo. Según Bert, le bastaba echar un vistazo a la bahía y solo por su color podría dar una previsión meteorológica para la semana próxima, más exacta que la previsión de los satélites. Dentro de un par de horas caerá una gran nevada. Nevará quizá dos o tres días. Maldita sea. Entonces no me quedaré a dormir. Necesito el arma y la dinamita ahora mismo. Come primero. Aclárate la cabeza. No puedo, amigo. He de explorar ahora, antes de que deje huayas. Puede que esté de regreso al alba, puede que no. Bert frunció el ceño, pero no protestó. Se levantó de su viejo balancín y salió de la casa. Regresó con un fusil ML en perfectas condiciones y una bolsa. Dinamita, detonadores, mechas y munición para el arma. Tenemos tiempo para echar un trago. Norman vaciló y respondió sinceramente. Me temo que no, Bert. No espero salir con vida de esto. Bert frunció el ceño de nuevo. Lo que pensaba. La señora debe ser tu hermana, ¿verdad? Creo que sí. Así lo espero. Cogió el arma, la bolsa y la mochila, y se encaminó hacia la puerta. Gracias, Bert. Muchísimas gracias. Debería haber venido aquí hace meses. No, dijo Bert. Entonces no estabas preparado. Ahora sí lo estás. Siempre fuiste un buen chico, Norman. Norman sintió deseos de llorar. Se acercó a la puerta y se puso las botas. Oye, Bert, le dijo antes de salir siempre he oído decir que cuando un hombre envejece disminuye su interés por las mujeres. Dicen que más tarde o más temprano por completo. ¿Crees que hay algo de verdad en eso? Sí, claro, replicó Bert. Enseguida llega un momento en que resulta muy duro. Encendió de nuevo su pipa, cargada de hierba cultivada por él. Empiezas a notarlo. Hizo una pausa para reflexionar. Unos diez minutos después de que comience el revolcón. Norman se echó a reír. Gracias de nuevo, Bert. Eh, Norman, toma. Norman vio que algo volaba hacia él contra la luz contenida en el marco de la puerta. La puerta, extendió su mano libre y lo cogió. Era un gran pedazo de jamón. Sonrió a la silueta de Bert en el umbral y comió un bocado. Buena suerte, le dijo el viejo. Ten cuidado, Norman. Norman siguió el consejo de su amigo. Al ver las nubes que se iban acumulando, decidió arriesgarse a ir en autoestop hasta Finiscoff. Pero una vez en aquella región dejó de apresurarse. Terminó el jamón y bebió en uno de los muchos arroyos que desembocan en la bahía. Se encaminó hacia los árboles a pie, siguiendo las instrucciones de Bert, avanzando con toda la cautela de que era capaz. Descubrió la valla eléctrica enseguida y la inutilizó con pericia. A medio kilómetro de distancia localizó e identificó a un guardián dormido, y pasó por su lado. Supuso que había un detector de rayos infrarrojos y se movió con la cautela de un ciervo, avanzando hacia donde lo haría un ciervo. Lo hizo muy bien. Estuvo a la vista de la casa antes de que le capturasen. De pronto se sintió muy, muy feliz. 1999 Me desperté agazapado, con las manos y los pies preparados para atacar a lo primero que se moviera. Transcurrieron unos segundos. Intenté reírme de mí mismo, pero el sonido me asustó todavía más. Me senté en el suelo y respiré profunda y lentamente. Pronto estuve lo bastante sosegado para notar cuánto me dolía el cuello. Pero decidí que aquella era toda la mejoría que podía lograr y salí del dormitorio. La puerta del botiquín estaba abierta de par en par. Mientras orinaba vi mi rostro en el espejo. No parecía más familiar que antes. Hola, Norman, le dije. Él me dijo lo mismo. Solo oí una voz. La conclusión era inequívoca. Acaba ya y tira de la cadena. Vayamos los dos a desayunar. Karen me esperaba. Había empezado a hacer café. Sabía que era mejor que yo preparase el desayuno. Mezclé los ingredientes mientras el café terminaba de gotear y bebí un poco mientras cocinaba. La mesa ya estaba puesta cuando acabé de preparar el desayuno, y comimos. Karen había fumado medio cigarrillo antes de romper el silencio. Bien, estudiemos la situación. ¿Qué sabemos con seguridad? ¿Qué suponemos? ¿Qué proponemos? Hice un gesto de aprobación. Muy bien. Lo que sabemos con seguridad es... Hice una pausa no mucho. Sabemos que te pareces a un hombre llamado. No, no lo sabemos. Pero... Oh, comprendo. Exactamente. ¿Quién responde Delois Kent? ¿Qué pruebas nos ofreció? Un... Ninguna. Lo que sabemos con certeza es que estamos en Halifax, con la mira puesta en Sightronic Synth. Una mujer ha dicho que me parezco mucho, pero no del todo, a su ex marido. En apoyo de esta afirmación, ofrece un detallado relato circunstancial que, según dice, la convence de que no soy ese caballero, pero que nos hace sospechar que podría serlo. Su relato es susceptible de comprobación en varios puntos esenciales, así que antes de ir más lejos, comprobémoslo. Todo esto podría ser alguna treta de Sightronic Synth para hacernos actuar de alguna manera determinada. De acuerdo. Supongo que podríamos haber utilizado mi terminal. Pero me sentía paranoico. Tomamos un autobús hasta la biblioteca. La consulta de periódicos atrasados confirmó lo que nos había dicho Lois Kent sobre la desaparición de su ex cuñada y la espectacular muerte de su ex marido. Había una fotografía del profesor de inglés fallecido. Se parecía a mí, pero 10 o 15 años, y no 3 o 4, más joven que yo. La hermana había trabajado efectivamente para una empresa suiza, y poco después de marcharse a aquel país, la empresa fue absorbida por la compañía suiza de estimulación cerebral eléctrica a la que sospechaba aliada en secreto con Sightronics International. Las pesquisas que se habían llevado a cabo eran extraordinarias, infrecuentes en casos de personas desaparecidas, aunque se tratara de una mujer hermosa. Norman Kent debió haber desplegado un gran ingenio. Pero había algo perturbador, las fotografías de Madeleine Kent. La conocía. Es decir, la había conocido. Era la versión adulta de la hermana que recordaba vagamente de mi infancia, pero a la que no podía nombrar. Es distinta. Le dije a Karen parece que al crecer se ha convertido en una persona más agradable de lo que recuerdo. Pero así ocurre con la mayoría de los niños. Es mi hermana mayor. ¿No te suena el nombre de Madeleine, o Maddy? En absoluto. Pero tengo un vago recuerdo de que mi hermana se marchó a alguna parte cuando yo estudiaba en la universidad, y supongo que podría haber sido suiza. Veamos. Suponiendo que la fecha de nacimiento de Norman sea la misma que la mía. Sí, coincide. Salgamos de aquí. Espera un momento. Busqué un teléfono público solo de sonido y llamé a la policía. Solicité hablar con el departamento de personas desaparecidas. Poco después, una voz dijo. Aquí Aimsby, de personas desaparecidas. Perdone, oficial, acaba de aparecer en la puerta, Bobby, donde has estado. Colgue el teléfono. Otro detalle del relato de la enfermera confirmado, existía un policía del departamento de personas desaparecidas llamado Aimsby. Ahora salgamos de aquí. Caminamos hasta Città del Gil. Es un asombroso monumento erigido a la estrategia militar. Había leído el folleto mientras traficaba con droga en aquel paraje. La ciudadela, la primera de ellas, fue construida por el ejército británico en 1749 para proteger a los colonizadores de los ataques de los indios. Diecinueve años después de su terminación, un grupo de leñadores fueron atacados y muertos por indios bajo sus cañones. Por alguna razón los colonizadores se habían negado a colaborar en su construcción. En el siglo siguiente fue derribado por completo y reconstruido tres veces, como respuesta a las amenazas de la Revolución Americana, Napoleón y la Guerra de 1812, y cada reconstrucción quedó anticuada antes de quedar terminada. Ningún disparo producto de la cólera partió jamás de ninguna de las cuatro ciudadelas, ni se lanzó contra ellas. Los habitantes de la región están muy orgullosos de esa obra inútil, que les costó centenares de miles de libras. Dicen que fue una base importante para la subyugación de Quebec, pero fue subyugado Quebec. Durante la Primera Guerra Mundial fue un campo de detención para radicales y otros tipos sospechosos. Se dice, falsamente, que León Trotsky estuvo aquí encarcelado. Ha sido una atracción turística durante más de 40 años. Ahora los edificios de muchos pisos impiden la contemplación del puerto desde su altura. Quizás hoy un poco duro. Halifax es un puerto espléndido, y ningún invasor ha intentado jamás asaltarlo. ¿Se debió a la existencia de la ciudad de La? Ya me lo diréis. Pero aún pueden verse el cielo y el agua desde aquí. Toda la península de Halifax se extiende a tu alrededor, y es el mejor paisaje de la ciudad. El inútil fuerte, desmoronándose lentamente bajo el sol, susurra entropía y hércule a labor desperdiciada. Es un buen sitio para pensar. Karen y yo lo utilizábamos para eso. A primera hora de un día laborable estaba casi desierto. Caminábamos hasta la sección sudeste, cerrada por reparaciones, y allí no había nadie. Pesadas piezas de equipo de construcción estaban esparcidas por doquier, pero una huelga mantenía en sus casas a los obreros. El tiempo era frío para el mes de agosto, pero no intolerable. La brisa era sorprendentemente suave para un lugar tan expuesto a los elementos. Sin embargo, me estremecía mientras pensaba. Al cabo de diez minutos concluí mi reflexión. Un profundo foso rodea la ciudadela. Tiene quizás seis metros de profundidad y nueve de anchura. Impide el acceso a la fortaleza excepto por la puerta del este, o el lado del puerto, y proporciona un parapeto alrededor del fuerte, el cual, como todo lo demás, resultó inútil antes de que se terminara. Estábamos sentados a escasos metros del foso. En un extremo, una escalera de hierro conducía desde el suelo del foso a una poterna en el costado de la ciudadela propiamente dicha. Advertí a Karen con un ligero codazo, me levanté y fui al foso. A quince metros por debajo de mí estaba abandonado una especie de remolque de construcción. Me tendí boca abajo y pasé las piernas sobre el borde de piedra del foso. ¿Yo, qué? Le hice un gesto para que callara. Descendí por etapas hasta quedar colgado del borde por las manos. En el muro de bloques de piedra había apoyos para los pies que cualquier araña hubiera considerado más que adecuados. Miré abajo, aparté ligeramente las piernas de la pared y me solté. Aterricé bien e hice señas a Karen para que me siguiera, llevándome un dedo a los labios a fin de que no hablara. Ella meneó la cabeza y siguió mi ejemplo. También aterrizó correctamente. Bajamos del remolque y nos sentamos con las piernas cruzadas en el suelo, mirándonos mutuamente. Puede que alguien nos vigile e intente grabar nuestra conversación a distancia. Creo que le resultará difícil hacerlo si hablamos aquí. Oh, buena idea. Y luego podemos subir por esas escaleras al interior y salir por la puerta principal. Hablemos pues. Yo primero, Joe. ¿De acuerdo? Adelante. Creo que deberíamos regresar a Nueva York ahora mismo. Karen. Déjame terminar. Según las pruebas, ya tuviste un encuentro con ese Jacques Leblanc en una ocasión, y perdiste. Eso me parece bastante decisivo. Puedo encontrar otra cosa que hacer con mi vida. El hombre que se encontró con Leblanc hace 5 años está muerto. No soy él, y no llevo conmigo el exceso de equipaje. Matrimonio roto, hermana secuestrada que él llevaba. La besé bajo el mentón. Además, él no te tenía a ti, ni a nadie. ¿Crees entonces que podemos tener una oportunidad? Ni por un momento. Estamos muertos. Lo único que no sabemos es cuándo. Ella no se sobresaltó. ¿Ni siquiera si lo dejamos correr y huimos? Es demasiado tarde. Piensa en ello, pequeña. Imagina al enemigo. Si puede borrar recuerdos específicos, no es de extrañar que el flujo de poder en la industria de la electroestimulación cerebral no tenga ninguna relación con el flujo de dinero. ¿Para qué diablos querría Jacques el dinero? Si puede alisar cerebros, absorber recuerdos, ¿qué no podrá hacer? Para él somos como vacilos en relación con una ballena. Todavía no piensas. Si soy, si fui alguna vez Norman Kentz, ¿de quién es ese ordenador de Nueva York? Ahora sí que se estremeció. Oh, Dios mío, ¿y tú grabaste toda aquella escena con Lois? Sí. Lo realmente sorprendente es que nos hayamos despertado esta mañana y que todavía estemos respirando. Estamos perdidos, pequeña. Quizá no esté controlando. Puede que tengamos algún tiempo. No es probable. Pero es indiscutible que estamos vivos. No podemos tener mucho tiempo. ¿Cuál será entonces nuestro siguiente paso? Un ataque resuelto, sin vacilaciones. Salir de aquí, robar un buen coche e ir enseguida a Finiscoff. Quizá podemos convertir el coche en una bomba y lanzarlo contra la cocina. Tal vez podríamos asaltar el destacamento más próximo de la policía montada para robar algunas armas automáticas. Ojalá tuviera una bomba atómica. Ojalá no hubiera pagado el alquiler la semana pasada, pues no veré más el apartamento. Bien, vamos a... Yo, antes deberíamos hacer algo. ¿Qué? Grabar todo lo que sabemos. ¿Para qué? ¿Para influir en Jax? ¿Para advertir al mundo? ¿No te das cuenta? No, no, para nosotros. Eh, mira, las pruebas apuntan a que Jax no mata. Quiero decir que no mata cuerpos. No lo necesita, es el asesino de mentes. Supón que sigue esta pauta, nos lava el cerebro y nos deja libres. Y entonces encontramos una grabación que hicimos para nosotros mismos. ¿Comprendes? No puede robarnos todos nuestros recuerdos si almacenamos unos cuantos. Tal vez si lo intentamos dos o tres veces podamos matarle. No. Pero. En primer lugar, no hay tiempo. Tardaría mucho tiempo en redactar incluso los elementos básicos, no tenemos suficiente dinero para comprar un magnetofón y no tenemos tiempo para robar uno. En segundo lugar, ¿dónde dejaríamos la grabación? En tercer lugar, cuando el asesino de mentes nos capture, nos abrirá la cabeza y descubrirá dónde hemos dejado la grabación. Anda, en marcha. Tienes razón. Quizá nos alcancen de un tiro limpio mientras bajamos. El sol recorría el cielo como si alguien tirase de él. Unas sombras saltaron y quedaron inmovilizadas donde habían aterrizado. La brisa cambió en un instante de dirección y velocidad. La temperatura descendió un par de grados Celsius en un instante. Los cambios internos fueron más sutiles pero no menos perceptibles. Mis piernas dobladas se pusieron de repente más rígidas. El sabor de mi boca era levemente distinto. Una exhalación fue de repente una inhalación. El desayuno que había tomado estaba algo más alejado en mi tracto intestinal. Lo más extraño de todo era la ausencia de terror. Un ejemplo paralelo sería un terremoto. Los humanos requieren una seguridad sensorial constante de la realidad. Cuando la tierra sólida oscila y un millar de perros aúllan, cuando la evidencia de los sentidos es puesta de repente en duda, uno experimenta un terror primitivo. En un solo instante recibí una serie de informes sensoriales que eran simplemente imposibles, y el terror no llegó. Parecía estar demasiado cansado para aterrorizarme, como si toda mi fuerza me hubiera abandonado en aquel mismo instante. Karen me miraba boquiabierta, mostrándose tan asombrada como lo estaba yo. ¿Qué? Gruní. Y entonces comprendí. Fue una suerte que estuviera demasiado agotado para sentir terror, pues de lo contrario mi corazón podría haber estallado entonces. Hay un viejo acertijo zen, si un árbol cae y no hay nadie para oírlo, ¿hace ruido? He aquí una pregunta similar, si el cerebro de un hombre está despierto, pero su memoria no retiene sus sensaciones, ¿está consciente? ¿Existe, de hecho? Mis pérdidas de conciencia suelen durar de 5 a 10 segundos, con contornos borrosos, como un mal trabajo de grabación con sordina. Aquella última había durado al menos 10 minutos, y fue un limpio empalme. No había estado programada de antemano. Aquella había provenido de la fuente. Yax, o un agente suyo, nos había cerrado la mente desde cierta distancia. Dios mío, Joe, dijo Karen, mirando el terreno entre nosotros. En el suelo yacía una hoja de papel doblada, un papel excelente, de fuerte pergamino color crema. El texto que contenía estaba mecanografiado a estilo ejecutivo, muy claro y centrado. Decía. Solicito el placer de su compañía esta noche en mi retiro campestre. Pregunten por la casa del viejo de Marco. Vestimenta informal, armas opcionales. Les prometo darles a los dos al menos una posesión temporal de cualquier información que deseen. J. No tenía firma. Instintivamente me llevé las manos a las armas. Estaban en su sitio. Miré a mi alrededor, cogí el fusil, confirmé que estaba cargado y lo guardé de nuevo. Ambos nos levantamos rígidamente. Me metí la carta en el bolsillo de la camisa. Bien, dije. Karen no podía hablar. Era perceptible su temblor. Eh, dijo una voz por encima de nuestras cabezas. Di un brinco y rodeé a Karen con un brazo. No intenté coger el arma, solo protegerla a ella. Los dos alzamos la vista. Vimos a un guardia de seguridad uniformado, en el borde del muro, mirándonos con desapasionado interés. Me alegré de no haber intentado empuñar mi arma. Todos los guardias de la ciudadela son experimentados veteranos de guerra. Él pareció vagamente aliviado. Su aspecto era muy pulcro, y al hablar reveló un acento inglés nativo, un origen culto, y cierto sentido del humor en su trabajo. Su manga izquierda estaba sujeta al hombro con un alfiler. Ustedes dos parecen tener una relación muy amistosa. El instinto acudió en mi rescate. Dale la razón al amable policía. Así es. Entonces, ¿a qué se debían esos gritos hace un minuto? Cada uno de ustedes ha lanzado un grito. Pero parecía como si estuvieran asesinando a alguien. Les he oído desde el otro lado de la ciudadela. No habrán matado a nadie, ¿verdad? Sí. El policía enarcó una ceja. ¿De verás? A mi padre. Bueno, en realidad, ha sido una expresión de mi odio primitivo al padre. ¿Conoce usted la obra de Hanoff? No puedo decir que esté muy al corriente, miró a Karen. Supongo que su padre. Es un poco raro, dijo Karen, en un tono convincente. Les supongo enterados de que no está permitido bajar ahí, ni aún para lanzar gritos primitivos. Ya nos íbamos, dijo Karen. Estupendo. Les veré en la puerta principal antes de que se vayan. El policía no se creyó lo que le dijimos, pero poco era lo que podía hacer. Examinó nuestros documentos de identidad. Siempre encargo buenos documentos de identidad falsos. Vale la pena pagar un poco más por ellos. El agente me miró varias veces, enarcando una ceja, admiró a Karen y nos dejó ir. No parecía haber ninguna razón para regresar al apartamento. En un supermercado compré municiones, comida y utensilios domésticos con los que podría fabricar una bomba casera capaz de convertir una cabaña en astillas. Tuve suerte y robé un vehículo todoterreno muy potente y con un rifle detrás del asiento. No teníamos apetito, pero comimos de todos modos, y nos pusimos en camino. El sol declinaba cuando salimos de la ciudad. A unos 15 kilómetros detuve el vehículo en un lugar al lado de los bosques. Nos internamos en la espesura y practicamos un poco con el rifle. Nuestro desconocido benefactor nos había legado dos cajas de balas. Karen, que no tenía la menor habilidad con la pistola, resultó condenadamente buena con el rifle. Regresamos al vehículo y reemprendimos la marcha. No habíamos hablado desde que salimos de la ciudadela. Parecía que no teníamos nada que decir. Cuando pasamos por Wolfville, al cabo de una hora de silencio, pensé en algo y lo dije. Lamento haberte metido en esto, pequeña. Karen se sobresaltó. Dios mío. Su sorpresa me alteró y el vehículo trazó algunas heces. ¿Qué ocurre? Eso es muy extraño. Estaba a punto de abrir la boca para decirte idénticas palabras. A mí, gruñi. ¿Por qué? Sí, a ti. Siento haberte metido en esto. Estuve metido en esto antes de que hubiera reparado en... Bueno, si yo no te hubiera arrastrado a este lío de la electroestimulación. Si no hubiera estropeado un suicidio perfecto. Maldita sea. Ambos nos interrumpimos y luego nos echamos a reír. Fue un acceso de risa tan violento que tuve que frenar y dejar el vehículo en punto muerto. Nos abrazamos torpemente en la atestada cabina y nos reímos, cada uno con la cabeza apoyada en el hombro del otro. Al cabo de un tiempo interminable oí su voz en mi oído. ¿No lo sientas, Joe? Tú tampoco. Podía haber seguido viviendo mi vida en Nueva York, sin saber jamás la existencia del asesino de mentes. Pude haber muerto sin llegar a saber cómo se llamaba mi madre. Ahora al menos voy a obtener algunas respuestas antes de morir. Quise decir antes de volver a morir, pero me retuve. Yo también estoy satisfecha. Una vez te dije que, si llegaba a morir, quería que mi muerte no fuese lamentable. Pues bien, si caigo antes de agujerear la barriga de ese hijo de perra, sería lo más lamentable que puede imaginar. Es verdad. ¿Cuál supones que es su juego? El poder, ¿qué otra cosa? Mientras pueda eliminar segmentos de memoria y tener el monopolio del secreto, es Dios. Y parece que puede tener el monopolio del secreto. Y esa clase de secreto ha de tener algo que ver con la electroestimulación. ¿Recuerdas el tipo al que hicieron volar poco antes de que abandonásemos Nueva York y la patente de inductancia que no estaba registrada? Claro. La inductancia, eso significa la electroestimulación a distancia, ¿verdad? Yax, o su agente, utilizaron una especie de campo eléctrico para mantenernos dóciles mientras hurgaban nuestros cerebros y nos dejaba su invitación. Por eso aquel guardia nos oí griega o gritar en cita del Gil. Apuesto a que yo grité la primera, y lo hice con más fuerza. Se enderezó y encendió un cigarrillo ¿sabes? Preguntó, aspirando hondo el humo parte de mí no puede aceptar ir a Finiscoff y recibir otra dosis de corriente. Aunque no logre conservar el recuerdo. Me estremecí levemente. Quise decir algo para romper el silencio, pero no se me ocurrió nada. Escuché el ruido sordo del motor en la fría noche. Bajé la ventanilla para que saliera el humo y oí una especie de triste lamento de una venida. Me pregunté si sería un búho. Oye, Kate, yo. Las palabras se resistían a salirme alegro de haberte conocido. Ella no reaccionó de inmediato. Se llevó otras dos veces el pitillo a los labios, luego apagó la colilla y se encaró a mí. Yo también te quiero, Joe. Nos abrazamos de nuevo. Tal vez nos liberará a la vez, dijo ella poco después. No, exclamé con firmeza, separándome de ella. Eh, no pienses así. No pienses que pueda hacernos ningún favor, concedernos ninguna dádiva, someternos a su capricho. Te quiero y dentro de un par de horas vamos a morir. Eso es el fin de todo. Ella reflexionó. Sí, tienes razón. Oh, Dios, ojalá pudiera hacer el amor contigo una sola vez. Le respondí en tono neutro. Karen, acepto el cumplido y en teoría estoy de acuerdo. Pero solo pensarlo me pone enfermo. No importa. Yo, creo que sé exactamente lo que quieres decir. También sentía lo mismo cuando estaba con alguien a quien quería. Creo que podría hacerte sentir. Sí, convino ella coma, pero dejémoslo. Pero sigamos adelante. Puse el vehículo en marcha. Seguimos la carretera principal a través del Valle de Annapolis hasta Bridgetown, y luego empezamos a subir una inmensa montaña. La carretera parecía el cable de un audífono colgando del techo, que formaba un interminable zigzag. Me alegré de haber robado un buen vehículo. A pesar de la extrema aspereza de la carretera fuimos adelantados dos veces en curvas cerradas por granjeros que conducían destartaladas camionetas. Poco después de que el segundo se colocara ante nosotros, un camión de media tonelada cargado de leña hasta los topes apareció a la salida de una curva, lanzado a una velocidad terrible. Su conductor y el de la camioneta se saludaron agitando un brazo al pasar. Finalmente la carretera rodeó una última curva y se niveló. Tras una recta de unos 200 metros empezó a descender. Cuando la bahía de Fandy se hizo visible bajo nosotros a la luz de la luna, solicitando nuestra atención, la pendiente se hizo súbitamente abrupta. Tuve que poner mis cinco sentidos en la conducción. Siguió un tramo de carretera con bajadas y subidas como unas montañas rusas, hasta que apareció una larga bajada final, a cuyo pie había una señal de stop. No tenía intención de obedecerla, pero me desconcertó mucho saber que la carretera daba paso a la gravilla después de aquella señal. Estuvimos a punto de caer en una zanja. Nos dirigimos al oeste, por la senda de Fandy. Era un encantador paseo a la luz de la luna, y de día debía ser asombroso. Tratando de aquilatar el paisaje estuve a punto de sucumbir al último intento artero de la carretera para matarnos, una curva cerrada seguida de bajada y subida verticales y otra curva cerrada. Sin duda aquel lugar proporcionaba a los lugareños una gran diversión en la temporada turística. Pasamos por un conglomerado de casas relativamente modernas, digamos de 25 a 40 años de edad, llamado Hampton, y casi de inmediato nos encontramos en un país de granjeros y pescadores. Grandes extensiones, casas de más de un siglo de antigüedad y muy espaciadas. Algunas estaban habitadas y otras en ruinas. Algunas tenían a su alrededor hasta un par de docenas de viejos coches. Todas las que parecían habitadas tenían un montón de leña y un jardín. Vi edificios accesorios, graneros, redes de pescar y trampas. Grandes campos de heno y maíz. Estuve a punto de atrepellar un ciervo. La bahía nunca quedaba a más de 200 metros a nuestra derecha, y a veces solo estaba a 30 metros. No había más tráfico y nadie caminaba por la carretera. La mayoría de las casas habitadas tenían pocas luces o ninguna encendida. La gente se acostaba pronto en aquellos parajes. Empecé a preguntarme cómo encontraríamos la casa del viejo de Marco. Entonces los faros iluminaron a un peatón que avanzaba en nuestra dirección. Me detuve después de rebasarle y esperé. A la luz de la luna parecía tener 200 años. Llevaba una andrajosa gorra de leñador y un extraño palo en la mano. Tanto el palo como la mano eran igualmente nudosos. Perdone, señor, le dije, y él se acercó a la ventanilla. Hola, saludó. Vista de cerca su cara tenía tantas arrugas que imposibilitaban toda clase de expresión. De día, debía aparentar lo menos 250 años. Estamos buscando la casa del viejo de Marco. Ah, claro, su aliento olía a whisky. Tienen que seguir carretera arriba un poco más. Señaló con el palo y me di cuenta de que era una varita de Zahori quizá dos o tres kilómetros. ¿Han estado antes allí? No. ¿Cómo la encontraremos? ¿Tiene un papel? Le haré un plano. ¿Va usted en esa dirección? Le preguntó Karen. Un poco más allá. ¿Quiere que le llevemos? Bueno. El anciano subió lentamente y se sentó al lado de Karen. Bajo la luz piloto del coche parecía tener 275 años. Nos miró a Karen y a mí desapasionadamente y nos dirigió una sonrisa que mostraba tres dientes. Proseguimos la marcha. ¿Qué es eso? Preguntó Karen, señalando lo que parecían tres altas vallas anunciadoras, situadas en hilera ante la bahía, dos a la izquierda y una a la derecha. Las dos que pudimos ver tenían pintados unos signos grandes y escuetos. Son señales de navegación para los pescadores. Así saben exactamente dónde están. ¿Y qué hacen cuando las oculta la niebla? Le pregunté. Navegan por medio de patatas. ¿Cómo dice? Llevan un montón de patatas en la proa. Cada par de minutos, tiran una al agua. Si no oyen el chapoteo, se vuelven. Karen y yo nos reímos cortésmente. Allí, dijo poco después el viejo, señalando. Un bozón sin nombre indicaba el comienzo de un mal camino lleno de barro que desaparecía en los bosques. A la izquierda sigan por ahí más o menos un kilómetro y llegarán a la casa. Gracias por el viaje. El viejo bajó del vehículo y siguió andando por la carretera. Me volví a Karen. Hemos llegado. Ella asintió. Recorrí un trecho suficiente del sendero para que no pudieran vernos e hice girar el vehículo, colocándolo de cara a la carretera. Cerré el contacto y dispuse los cables de ignición de manera que pudiese ponerlo de nuevo en marcha sin la menor pérdida de tiempo. Permanecimos sentados un momento en silencio. Mi ventanilla estaba abierta. Olí frescos y dulces aromas campestres que mi ignorancia me impedía identificar. Oí a pequeñas criaturas nocturnas a las que no podía nombrar. Pasó un coche por la carretera. Las altas hierbas y las hojas de los árboles susurraron. Tuve una sensación que recordaba de África, una misteriosa, irrazonable certeza. Alguien o algo apuntaba fatalmente a mi cabeza. Podría ser un francotirador con telescopio nocturno, o un láser que busca el calor, o un hombrecillo oscuro con una cervatana, o un silo de misiles balísticos intercontinentales a 200 kilómetros de distancia, pero yo me hallaba en el lugar marcado con una X-Karen encendió un cigarrillo. Somos un blanco perfecto, ¿verdad? Sí, estamos desnudos. Nos exploran con rayos X y ultrasonidos, y hacen inventario del contenido de nuestros bolsillos. ¿Tú también lo notas? Sí. Fue algo así en la guerra. No. Esto es peor. Ya me lo parecía. No nos molestemos en llevar armas. Son engorrosas. Dijeron que eran opcionales. Bajamos del vehículo, dejando en él las armas de fuego. Saqué mis dos cuchillos y la porra y los arrojé en el asiento delantero. Karen añadió otras cosas y luego se puso a mi lado. Miramos cuesta arriba. La carretera se curvaba entre la espesura. Karen me cogió de la mano y echamos a andar. Tras recorrer unos centenares de metros el bosque dio paso a un claro inmenso, de unos 20 acres, en su mayor parte sembrados de heno que llegaba hasta la cintura. En el extremo, donde el bosque ocupaba de nuevo el terreno, que volvía a ascender, se levantaba una casa. Era un gran edificio de tres pisos y cuatro chimeneas, dos de ellas en uso. Había luces encendidas en la planta baja, y una débil luz exterior a la derecha, que permitía ver unos vehículos aparcados, un jeep, un todoterreno como el nuestro y un jensen interceptador. Otros dos edificios completaban el conjunto. Un corral del tamaño de mi almacén neoyorquino se alzaba a la derecha de la casa, y a su lado había un edificio más pequeño. No se veía a nadie por ninguna parte, ni tampoco estructuras defensivas, ni siquiera una cadena. Brillaba la luna sobre la montaña, dando al paisaje la belleza de una postal y convirtiéndonos en blancos perfectos mientras avanzábamos hacia la casa por el camino abierto entre el heno. Bonito lugar, comentó Karen. Seguimos caminando y poco después nos dimos cuenta de lo inmenso que era allí el cielo. No podía recordar la última vez que mi mundo había contenido tanto cielo. Alcé la vista y me detuve, momentáneamente asombrado. Karen dio algunos pasos más y luego se volvió. Siguió la dirección de mi mirada. Oh, había olvidado que Dios creó tantas estrellas. Las contemplamos juntos durante varios minutos, hasta que la tentación de tendernos boca arriba y contemplarlas para siempre se hizo demasiado aguda. Entonces bajé la vista y vi que Karen hacía lo mismo. Nos miramos y compartimos aquella maravilla. Hacía mucho tiempo que no veía algo así. Es la primera vez en mi vida que lo comparto. Le puse un brazo sobre los hombros y reanudamos la marcha. La casa parecía tener un siglo y estaba descuidada. No tenía ninguna puerta frente a la bahía, pero sí varias ventanas, una de ellas gigantesca. Rodeamos el edificio hasta llegar a la parte iluminada y allí encontramos la puerta. Tenía un picaporte de latón, y llamé con él. La puerta se abrió y apareció el esfumador, sonriente. Hola, Joe. Hola, Jax. Ya recuerdas a mi amiga Karen. Encantado, querida. Entrad, por favor, y poneos cómodos. 1995. Norman Kent ya no quería morir. Había dejado de desearlo hacía horas. Lo que ahora deseaba era haber muerto muchos meses antes, preferiblemente cuando estuvo en el borde del puente McDonald, dispuesto a saltar, cuando sus principales problemas eran un fracaso matrimonial y el desagrado por el trabajo que había elegido, cuando su muerte no habría significado más que el fin de su vida. Aquella fue su última oportunidad dorada, y la desperdició por un sombrero. Media hora más tarde Madeleine había vuelto a su vida, por tan breve tiempo, embarcándole en el tráfago que le había conducido hasta aquel momento y aquel lugar. Era de noche y estaba en la celda más hermosa, lujosa y cómoda imaginable. El reloj, por ejemplo, era un cronógrafo de fabricación suizo-japonesa, simple, elegante y de una absoluta precisión. La luz que le permitía ver el reloj y la estancia estaba graduada y colocada de manera que complementaba el ambiente. El mobiliario, sillones, escritorio, estantes, mesas, bar, equipo magnetofónico, era muy caro y de un gusto exquisito, el bar no había funcionado desde la llegada de Norman, le habían limitado la ingestión de líquidos, Los libros que se alineaban en los estantes eran impecables, según su juicio profesional, y lo mismo las cintas magnetofónicas y de video. La cama en la que estaba recostado podía variar de posición automáticamente, y era una distante y muy evolucionada versión de la cama de hospital. La gran ventana de la izquierda ofrecía una magnífica vista de la bahía de Fandy y un cielo cruzado por nubes. El débil resplandor de la lejana Nueva Brunswick separaba agua y cielo. Era casi la habitación ideal. Solo dos cosas destacaban de inmediato por su extrañeza. En primer lugar, que semejante lujo y riqueza existieran en la parte más rural de una provincia rural, en el tercer piso de una casa de 150 años que, vista desde el exterior, parecía destartalada. En segundo lugar, que en una habitación donde se habían cuidado tanto los detalles, no hubiera teléfono de ninguna clase. Tal omisión, junto al hecho de que la ventana fuese inastillable y la puerta no se abriera a voluntad, convertían la estancia en una celda. Contenía abundantes medios de suicidio, pero Norman no podía decidirse a usarlos. Sabía que su fin estaba próximo y que sería más doloroso y horrible que todo lo que pudiera imaginar. Era interesante observar que tenía aún más miedo al dolor que al horror. Era el más reciente de una serie de insoportables conocimientos interesantes, y sabía que no sería el último. Se abrió la puerta corredera. Norman siguió tendido, inmóvil, con la cabeza vuelta todavía hacia la ventana, pero dejó de ver la bahía. Han pasado 24 horas, Norman. Debo pedirte tu respuesta. Norman volvió la cabeza lentamente. Volvió a maravillarse ante el aspecto inclasificable de Jacques LeBlanc. Podría ser un pescador o un portero nocturno, un cajero de banco o un miembro del parlamento. Un actor habría sido capaz de asesinar por poseer su rostro. Podría representar cualquier papel simplemente vistiéndose de un modo adecuado y alterando su acento. Podría pasar desapercibido en cualquier calle del mundo, desde Bowery a Beverly Hills, desde el Raypervan al río Ganges, a menos que decidiera atraer la atención sobre su persona. Por alguna razón, la mirada quería desviarse de él. ¿Por qué lo preguntas cuando no puedo impedirte que tú mismo la obtengas? El rostro de Jacques permaneció impasible. ¿Por qué prefiero preguntar? Norman pensó en la posibilidad de mentir. La mentira no podría sostenerse más de 10 minutos, pero quizá bastaría con menos tiempo. Si pudiera convencer a Jacques para que se descuidara un poco, podría tener una ocasión. Pero Jacques comprendió lo que pensaba, y el objeto que sostenía en su mano indicaba a Norman que sería inútil intentarlo. Respondió sinceramente. Estoy contra ti, con todo mi corazón. Creo que eres el ser más loco que jamás ha existido en el mundo, y si pudiera matarte lo haría, sin que me importaran las consecuencias. Jacques se sintió gravemente. Lo esperaba. Confío en que estés equivocado. Adiós, Norman. Activó el dispositivo que tenía en su mano y Norman se quedó estático. Cuando Jacques giró sobre sus talones y salió de la habitación, el éxtasis fue con él y Norman Kent le siguió, terca, estúpida, impulsivamente. Y, como sus piernas se adecuaban a la tarea de ir al paso del éxtasis, con una sensación de felicidad. Jacques le condujo al piso de abajo y a través de una sala de estar a cuyo lado la celda de Norman parecía un cuarto de servicio. Activó un tablero de instrumentos situado en la pared. Asegúrate de que la zona no está bajo observación, musitó para sí, y recabó los informes de varias instalaciones de seguridad. Poco después necesitó ambas manos. Dejó el instrumento que era la fuente del éxtasis de Norman sobre una mesita y miró a Norman si lo tocas, dejará de funcionar, le dijo. Le pareció que Jacques mentía, pero no se atrevió a correr el riesgo. Esperó pacientemente mientras Jacques controlaba el espectro electromagnético para neutralizar a posibles observadores con ondas de Heisenberg que quisieran interactuar con él mediante el proceso de observación. No apareció ninguno. Jacques cerró la pantalla y recogió su generador de éxtasis. Se puso un abrigo e hizo que Norman se pusiera otro. Abrió la puerta que daba a una combinación de deñera y vestíbulo, y que sólo unos ojos abezados hubieran discernido también como una útil esclusa de aire. Hizo entrar a Norman y, desde allí, pasó al mundo exterior. Afuera hacía mucho frío. Norman rió y lloró de alegría al ver la nieve que caía del cielo. Contempló los copos mientras iba tras Jacques, pues no necesitaba los ojos para seguir el éxtasis. Entonces tropezó con un tronco cortado y estalló en fuertes risotadas. La risa se trocó enseguida en un lamento de terror al notar que la felicidad se desvanecía, y a partir de entonces utilizó los ojos para que le ayudaran a seguir a su amo perfecto. Pasaron junto al mayor de los dos edificios exteriores, el que parecía un corral, y llegaron al segundo, que Norman había tomado por una especie de taller. La puerta rústica, mal ajustada, que se cerraba con un trozo de madera unido a la jamba por un clavo, reveló detrás de ella una puerta más sólida provista de una cerradura Yale. Jacques introdujo una llave en aquella cerradura, golpeó con los nudillos, reproduciendo los primeros sones de una tonada, y dijo, Abrí, la puerta se abrió y los dos hombres entraron. Dejaron sus abrigos y las botas cubiertas de nieve en una antesala que Norman no se molestó en examinar. Daba a una estancia que se parecía mucho a un quirófano. Había seis mesas totalmente equipadas, pero no se veía ningún cirujano ni equipo auxiliar alguno. Jacques dejó el generador de éxtasis. Norman se detuvo. Siéntate, por favor, le dijo Jacques, señalando una de las mesas. Norman obedeció enseguida, deseoso de que ningún pensamiento o acción pudiera ofender al amo del que fluían las bendiciones. Jacques oprimió el botón de un intérfono. Venid, ordeno. Entraron dos personas en la sala, con batas, guantes y máscaras blancos. Norman se sintió algo intranquilo, pero se sosegó al ver que los recién llegados eran leales al amo. Preparadle, dijo Jacques, y abandonó la estancia. Un acondicionador de aire se puso en marcha en cuanto se cerró la puerta. Las dos personas desvistieron a Norman con eficiente habilidad. Le ayudaron a tenderse y colocaron su cabeza en un complicado soporte. Norman sentía una comodidad suprema, y agradeció que le hubieran preparado con tanto cuidado el lugar donde iba a morir. Le ataron con unas correas los tobillos, muslos, cintura, muñecas, bíceps y cabeza. Las correas de la cabeza eran complejas y le mantenían el cráneo inmovilizado. El más bajo de los asistentes afritó cuidadosamente la cabeza de Norman y luego le embadurnó el cuero cabelludo con desinfectante. Tras hacer esto, el más alto movió la mesa de operaciones hasta que quedó arrodillada por un extremo, de manera que el cráneo de Norman se alzó y quedó expuesto a una altura conveniente para el trabajo. El más bajo hizo rodar una gran máquina, de feo aspecto, que estaba apoyada en la pared, hasta la mesa de operaciones, y empezó a separar y colocar una serie de conductores para poder utilizarlos fácilmente. Al otro lado de Norman, el individuo alto preparaba instrumentos de neurocirugía. Norman imaginó su muerte con preciso detalle por primera vez, y experimentó una gran satisfacción. Jackson entró de nuevo en la sala. Ahora también él vestía las blancas prendas del cirujano. Sin pronunciar palabra, tomó un instrumento y abrió el cuero cabelludo de Norman. Sintió una sensación deliciosa. Era excitante, increíble. Las sensaciones de la cráneo tomía le inundaban de alegría, y cuando quedó expuesto el cerebro y fueron insertadas las primeras ondas, Norman se decepcionó un poco al comprobar que no sentía más placer, pues el cerebro no puede sentir. Sin embargo, la mente puede sentir, y en algún lugar de la farfullante mente de Norman existía el horror por todo lo que le estaban haciendo, había algo que luchaba contra el éxtasis. Pero la emoción del horror superaba al horror mismo. Aquella pequeña porción de su mente era como un abanderado solitario en un barco de guerra lleno de amotinados, encerrado en el armario de las pinturas. Entonces la primera sonda llegó al centro del prosencefalo, y fue como si todo el éxtasis quedara bien enfocado por primera vez. Era la perfección, el Nirvana. Experimentó un orgasmo. La eyaculación fue insignificante, pero subjetivamente fue el fogoso nacimiento del universo macrocósmico. Su conciencia voló a la velocidad de la luz en todas direcciones a la vez. A partir de entonces, su cuerpo sentiría una instintiva y ciega revolución hacia el éxtasis. Pasaron varias horas antes de que Yax le hiciera recobrar la conciencia. El arrobamiento cedió el paso al placer, luego a la simple euforia y un lento y vago conocimiento de su entorno. Había tenido un sueño delicioso, y fue muy agradable ver a Yax a su lado cuando se despertó. Aquel iba a ser un buen día. Hola, Yax. Hola. Escúchame. Debo tener también ocupada tu mente subconsciente, así que escúchame. Si evades mis preguntas, si dejas de escuchar mi voz, retiraré el placer. Ah, veo que comprendes. Muy bien. Escucha mi voz. ¿Cómo te llamas? El abanderado en el armario de pinturas sabía lo que sucedería y lo contempló impotente mientras sucedía. Tu alfombra mágica funciona sin un error mientras no pienses en un camello azul. El nombre de Norman Kent le saltó a la mente, en respuesta a la pregunta, pero se desvaneció. No solo se había desvanecido el nombre. Con él se fueron las asociaciones y la mnemónica asociada a su memoria. Los chistes de su infancia sobre Superman, los chistes de la adolescencia acerca de la conquista normanda, los chistes de la jungla sobre la invasión de Normandía, todos los juegos de palabras relacionados con su nombre. Una vieja novela de Simón Templar que leyó muchos años atrás y que recordó toda su vida porque presentaba a un héroe llamado Norman Kent, que dio su vida por sus amigos. Ciertas ocasiones en las que hablar de su nombre fue un acontecimiento memorable. Sus placas metálicas de identificación militar. El letrero con su nombre en su despacho de la universidad. Su rostro en el espejo. Si uno toma un holograma de la palabra amor e intenta leer una página impresa a su través, solo verá un borrón. Pero si la palabra amor está impresa en cualquier lugar de esa página, en cualquier tipo de letra, verá una luz muy brillante en ese lugar de la página. De manera muy parecida, uno de los más complejos ordenadores del mundo buscó entre las páginas de la memoria de Norman Kent, revisando hológrafos con una pauta de referencia consistente en el sonido de su nombre. Cada uno que respondía con firmeza le era arrebatado. Todo esto tuvo lugar a velocidad de ordenador. Sin una vacilación perceptible el hombre tendido en la mesa de operaciones respondió sincera y felizmente, como un cachorro que va en busca de un palo. No lo sé. Muy bien. ¿Cómo se llama tu mujer? No lo sé. ¿Cómo se llaman tus padres? No lo sé. ¿Cómo se llama tu hermana? ¿Cuál es tu profesión? Yo. ¿Dónde estamos? ¿Cómo me llamo? Eres. ¿Qué hiciste cuando dejaste el ejército? El interrogatorio requirió varias horas. Sería extremadamente difícil señalar en qué momento Norman dejó de existir. Pero al final del interrogatorio estaba inequívocamente muerto, como había anhelado estarlo desde los lejanos días de la jungla. La plegaria que había elevado con tanto fervor recibió al fin una respuesta retroactiva, ahora sus recuerdos se detenían allí. El armario de pinturas estaba vacío. Se sentía más feliz de lo que se había sentido en años. Permaneció sobre aquella mesa, envuelto en el capullo de una paz definitiva, durante un tiempo inconmensurable, dormitando a intervalos. De vez en cuando le visitaba Jax, siempre solo. A medida que le llegaban informes secretos de Halifax, Nueva York y Washington, Jax le hacía más preguntas que cubrían fisuras y cerraban escapes. Norman tenía un microordenador conectado a cinco de los filamentos ultrafinos que atravesaban su cerebro, oculto en una pequeña dieta del cráneo. Todo el conjunto no podría ser detectado sin usar un escáner especial, y enmarañaría brevemente los circuitos de su memoria a corto y largo plazo si ciertos pensamientos ocupaban su mente. Todo indicio directo o asociativo que pudiera ayudarle a deducir su anterior identidad ocasionaría un hiato, una suspensión temporal de la conciencia. Jax había tenido la idea de añadir un elemento de protección, si alguien sugería alguna vez a aquel hombre que se había llamado Norman Kent, el microordenador se autodestruiría, permitiéndole considerar la idea desapasionadamente sin sufrir sospechosos ataques de parálisis. El hombre tendido en la mesa experimentó todo esto a través de una neblina de arrobamiento. Pero su circuito grabador de memoria estaba en la posición de borrar. No retuvo nada de la experiencia. Su conciencia tenía una duración de unos cuatro segundos en total. Se limitaba a flotar en aquella sensación de placer, por lo que parecía la eternidad. Su cuerpo experimentaba un orgasmo cada vez que era capaz. Al cabo de una semana se le declaró una infección en el prepucio que requirió la circuncisión. Él no se enteró, lo soñó. Llegó entonces un tiempo en que dormía y no despertaba. Sus sueños eran confusos y dolorosos, pero no podía despertar. Soñaba con enchufes de diversas clases conectados a su cabeza. Soñaba que un hombre sin rostro agitaba sus sesos con una espátula, como si fueran huevos revueltos que no debían pegarse a la sartén. Soñaba que una mujer rubia le sujetaba por una mano sobre un puerto que no podía reconocer. Soñaba que un oso y un ratón la llamaban por un hombre que debería reconocer, pero que no reconocía. Soñaba que estaba en la matriz de su madre y se negaba a salir. Soñaba que era un ladrón, que una voz seca, grabada en cinta, le daba detalles sobre el oficio de ladrón, y cuando había dominado las lecciones la voz empezaba a enseñarle los rudimentos de la programación cibernética de alto nivel. Ninguno de estos recuerdos quedaba registrado en su mente consciente. Eran sólo los fundamentos, ofrecerían un falso eco de familiaridad cuando su mente consciente los aprendiera de nuevo. En algún momento de su sueño el éxtasis empezó a desvanecerse, tan gradualmente que no llegó a experimentar un nítido estado de choque. Al final desapareció por completo, y lo olvidó también por completo. Se despertó en un lugar desconocido, con un tremendo dolor de cabeza. Me alegro de que al fin abro los ojos, le dijo un hombre al que no conocía ha estado inconsciente largo tiempo. Llegué a pensar que no saldría de esto. A propósito, cacé al hijo de perra. Supo que la respuesta era estúpida mientras la decía. ¿Qué hijo de perra? Fue una mina. Entonces miró a su alrededor y supo que, de alguna manera, ya no estaba en África. 1999 Jacks nos introdujo en la casa a través de la leñera. Sentaos, nos dijo con una sonrisa afectuosa. ¿Queréis tomar algo? Yo nada, dijo Karen. Gracias. Yo tomaré café. Tengo un whisky irlandés de 12 años. La sonrisa de nuestro anfitrión se ensanchó. Bien dicho. Por favor, poneos cómodos. Enseguida volveré. Jacks me había dejado perplejo. Sin lugar a dudas era el hombre que había conocido en Nueva York bajo el nombre de Esfumador Tacalus. Pero sus maneras eran diferentes. Ya no tenía acento del Bronx. Ahora hablaba un inglés de locutor de radio, pero había algo en el que le caracterizaba como inequívocamente europeo. El Esfumador había sido un viejo cínico cansado. Aquel hombre era un vigoroso cincuentón, de mirada intensa y vivaz. Podía percibir que era más listo y rápido que el hombre que mi subconsciente había esperado encontrar. Aunque nos dejó solos en la habitación, era inútil registrarla. Su tamaño permitía cobijar dos tipos distintos de muebles. El grupo situado a nuestra izquierda estaba ante una gran ventana mirador, ahora cerrada. El segundo conjunto, a la derecha, se encontraba ante una enorme chimenea de piedra en la que ardía un fuego. A la izquierda de la chimenea había un sillón mecánico, accionado eléctricamente, igual al mío en Nueva York. A la izquierda, frente al sillón, había un pequeño sofá. Entre ambos muebles un sofá mucho más grande, y un segundo sillón mecánico ante la chimenea, pero no se nos ocurrió sentarnos allí, pues habríamos presentado la espalda tanto a la puerta principal como a la puerta por donde había salido Jax. Karen se sentó en el sofá. Yo lo hice en el sillón y le di la vuelta para abarcar toda la estancia. Observé que ella movía ligeramente el sofá antes de sentarse. Era una buena idea, pero mi sillón estaba sujeto al suelo. Jax regresó enseguida. Llevaba en las manos una pequeña terminal para dar órdenes a distancia. Le seguía una mesa con ruedas que, a su mandato, avanzó hacia la chimenea, se colocó entre Karen y yo y se agachó, como un autobús de Nueva York, hasta quedar a la altura de una mesita de café. Muy ingenioso, le dije como toma las curvas. Él se sorprendió un poco. Había olvidado que la mesa era digna de comentario. Entonces sonrió. No muy bien. Pero el rendimiento es bueno. La mesa contenía café, tazas, cucharillas, azúcar, miel y crema de leche. La miel era de la región, el azúcar sin refinar, las tazas de un plástico ligero y doble superficie, con un espacio entre ambas en el que se había hecho el vacío y que mantendrían la temperatura adecuada del café durante media hora. También el recipiente del café era térmico. Un botón en el asa accionaba el pitorro, no era posible verter todo el contenido de una sola vez, por ejemplo, lanzarlo al rostro de alguien. Las tazas tenían medias tapas, abiertas lo indispensable para admitir una cucharilla. Podía verterse el contenido, pero no arrojarlo. Jack sirvió las tres tazas, azucaró la suya y se sentó en el sillón mecánico. Tomé un sorbo de café. Como había esperado, era un montaña azul recién mezclado, con una pizca de excelente canela. Suelo tomar el café solo, pero añadí un poco de azúcar. Jack se esperaba cortésmente a que hiciéramos algún comentario sobre el café. ¿Por qué estamos aquí? Le pregunté. Para juzgarme. ¿Para juzgarle? Sí. Culpable, dijo Karen enseguida condenado a muerte. Jack sonrió tristemente. Primero les rogaré que sigan las formalidades de un juicio. Es una vieja tradición americana, permitir al acusado que diga lo que tenga que decir antes de colgarle. Sugiere en serio que puede haber alguna justificación por las cosas que ha hecho. Le pregunté que podría persuadirnos. Precisamente porque no puedo responder a esa pregunta todavía están ustedes vivos. Consideren la siguiente pregunta, ¿de qué modo el hombre más poderoso del mundo puede saber si está acuerdo o no? Saberlo con toda certeza. Era una buena pregunta. ¿Por qué habría de importarle eso? Preguntó Karen. Era otra buena pregunta. Le daré una respuesta sincera, dijo Jacks, y si parece melodramática, lo siento. El tono de su voz cambió. Por primera vez sonó como la del esfumador que había conocido. Si estoy loco, la especie humana está condenada. Me temo que estoy de acuerdo con usted, dije lentamente. Pero, una vez más, ¿por qué habría de importarle? El suspiro. Todos los seres humanos con suficiente imaginación para comprender que morirán tienen un problema intolerable. Han de reconciliarse con la extinción, o bien buscar algo mayor que ellos mismos, algo que les sobreviva. Lo más corriente es que sean sus hijos. La relación de identidad entre padre e hijo es directa, demostrable, básica. Algunos son lo bastante imaginativos para ver que sus hijos son tan efímeros como ellos mismos, igualmente susceptibles de destrucción en cualquier momento. Por ello transfiere en lealtad de identidad a algo sobrehumano. A una nación, una idea, una religión o una escuela de arte. Casi empezaba a disfrutar de la situación. Aquel era el esfumador al que había conocido. Habíamos tenido una docena de conversaciones similares. De él había adquirido el hábito de argumentar con un lenguaje preciso, formal, como el de un profesor. Observe que clarificaba las ideas. Pero, lo había adquirido de él. Al parecer fui profesor en otro tiempo. A algunos, siguió diciendo coma, muy pocos, les aflige la convicción de que también estas cosas son mortales. Para estos pocos no hay más alternativa que amar a toda su especie por encima de todo lo demás. Amar la idea de la vida sensible hizo una pausa y bebió que hace yo sufro esa desventura. Lo he pensado bien. Lo sacrificaré todo para preservar a la especie humana. Vuestras vidas, la mía, las de aquellos a quienes amo. Todo. Nada que yo sepa, ni los planetas, ni las estrellas ni el mismo universo, tienen una buena posibilidad de vivir eternamente. Es la regla del juego. Guarde silencio durante unos segundos. No es la primera vez que se plantea ese argumento. La respuesta clásica es, ¿quién le ha nombrado a usted preservador de la especie humana? Creo que ha sido la casualidad. Mi amante dice que fui yo. Puede partir la diferencia y decir que fue el destino. Usted, en otras palabras. La única vez en que le vencí jugando al ajedrez, había sonreído de aquella manera. Sí, no voy a escurrir el bulto. Ya, pero si le comprendo correctamente, usted duda de su adecuación para el trabajo. Exacto. Bueno, eso es nuevo. Me volví hacia Karen. ¿Qué dirías que es peor, cariño? ¿Un megalomaníaco con confianza en sí mismo o uno inseguro? Hablando en general, claro. Calla, Joe. Empiezan a gustarme sus vibráfonos. Escuche, Jax, supongo que hemos sido presentados formalmente, ¿verdad? Si le entiendo bien, usted nos está diciendo que no buscó el poder que tiene. ¿Se trata de algo que le sucedió? Él adoptó una expresión triste. Me gustaría decir que sí, pero eso no es estrictamente cierto. Yo, vi que el poder cobraría existencia, lo detentaría alguien. Cuando supe eso, me sentí obligado. Me rebelé contra la idea durante casi una década, confiando en que apareciera alguien más digno del poder. No apareció nadie, y no tuve más remedio. Anhelo que llegue el día en que pueda librarme de esa carga. Pero la acepté voluntariamente y la ejerzo de una manera implacable. Me gustaría creerlo. Le dije siempre me ha parecido que el mejor candidato para una posición de poder debería ser aquel que no lo deseara. Pero usted, aunque sea a regañadientes, detenta ese poder desde hace al menos 5 años. Más bien 10. Y lo poco que conozco personalmente sobre los logros de su administración huele a rancio. Ha ganado dinero con las muertes de millares, quizá centenares de millares, de adictos a la electroestimulación cerebral, como mi amiga Karen. Ha aprendido a crear adictos involuntarios, y utilizando esa habilidad para asegurarse de que solo usted la detenta. Destruyó a un cirujano y su establecimiento de electroestimulación en Nueva York, sobornó a la oficina de patentes. Urgó en el cerebro de Joe y dispuso sus conexiones como a usted le convenía. Intervino Karen secuestró a su hermana. ¿Qué le sucedió, Jacks? Karen vio la expresión de mi rostro. Tranquilízate, Joe. Está arriba, parpadeé y él añadió dos puntos. Dos, no estaba segura de si deseaba no encontrarse con usted. Creo que ni siquiera estaba segura de querer utilizar el vídeo que transmite lo que ocurre en esta sala. Estaba reprimiendo las lágrimas cuando la dejé. Vio mi expresión y me dirigió de nuevo. Aquella sonrisa dolorida es la amante que he mencionado, la que cree que Dios me hizo esto. Pensé en ello durante un tiempo interminable. Porque no es suficiente para usted la opinión que ella tiene sobre su cordura. Ella me quiere. Ustedes dos me odian. Uf, me quemé la lengua, pues había olvidado que el café mantenía su temperatura inicial. Dígame una cosa. Aquel cirujano de Nueva York. ¿Fue también aquello obra suya? ¿La bomba en la parte baja del West Side? Sí. Fue una pura casualidad que usted pasara por allí. Pero no fue una suerte el hecho de que saliera indemne. Mi agente tenía órdenes de esperar hasta estar seguro de que no había nadie más en la zona siniestrada. Aquello era cierto. De acuerdo. Ahora, dígame, ¿por qué una bomba? ¿No hubiera sido más sencillo y menos arriesgado lavarle el cerebro? Mi pregunta pareció sorprenderle. He tenido que trazar mis propias reglas. Una de las más importantes es esta, nunca le lavo el cerebro a un hombre si puedo lograr mi objetivo simplemente matándole. Le miré fijamente a los ojos. Muy buena respuesta. Él se relajó y sonrió. Pensé por un momento que hablaba en serio. La idea de que hubiera podido equivocarme tanto al juzgarme, me asustaba. Sí, usted lo sabe todo de mí. Quiero saber algo de usted. Él asintió. Y las cosas más importantes que diré serán las que no tenía intención de decir. Siga aguijoneándome. ¿Por qué vende el aparato para la electroestimulación? Preguntó Karen. Sacó de su bolso cigarrillos y un encendedor, y él observó atentamente sus manos mientras replicaba. Para tener una cobertura, y también por el dinero. Una cobertura. Me daba una razón plausible y legítima para investigar en el campo de la gratificación cerebral, que es la clave de la memoria, y una razón igualmente plausible y legítima para mantener en secreto los resultados de esa investigación. Necesitaba dinero para el lavado de cerebro, le pregunté. He practicado el lavado de cerebro durante algo más de cuatro años. Era muy caro. Los proyectos que ahora están en estudio serán tan inmensamente caros que necesitaré todos los miles de millones que pueda amasar. Muy bien. Ahora al menos tenemos unos conocimientos superficiales de sus medios. Siguiente tema, ¿cuáles son los fines que, según usted, justifican esos medios? Hizo un gesto de asentimiento. Ahora estamos llegando a alguna parte. Permítame que llene de nuevo su taza. Esto requerirá algún tiempo. Sirvió más café. Debo empezar por el principio. Acepté más café, y Karen tomó una taza. Había llegado el momento de la alerta máxima. Nací en medio de la guerra planetaria. Literalmente en el medio, pues Suiza está rodeada por Francia, Alemania, Austria e Italia. Era el ojo de la tormenta, y cuando fui lo bastante mayor para comprender realmente el peligro, ya había pasado. A los seis años mi padre trató de explicarme algo sobre la importancia de la bomba atómica, que acababa de aniquilar Hiroshima y Nagasaki. Era director de la entonces la cuarta empresa bancaria más importante de Suiza, localizada en Basilea. Estoy seguro de que hizo un esfuerzo para suavizar aquel horror y no trató de asustarme. Pero cuando comprendí que una sola bomba había destruido una ciudad del tamaño de Zurich, me quedé horrorizado. Había estado allí dos veces y creía que era la ciudad más grande de la Tierra. Pero mi padre me dijo que la bomba significaba el fin de la guerra. Dijo que a partir de entonces todo el mundo sería tan sensato como Suiza, que todos los países tendrían que aprender a vivir juntos en paz, porque ahora las armas eran tan terribles que sería demasiado peligroso iniciar una guerra. Y si no son tan sensatos como Suiza, le pregunté. Él se detuvo un momento a pensar. Una de las cosas que más admiro de mi país es que no se hace nada sin consenso. El aumento de los impuestos requiere un referéndum nacional y una enmienda constitucional. No concedimos el derecho de sufragio a la mujer hasta que yo tenía 32 años y mi madre, que fue neurocirujano, había muerto. Una coalición de los principales partidos ha gobernado durante casi medio siglo, discutiendo interminablemente cada asunto antes de hacer nada. Y ahora yo, un suizo, estoy actuando tan unilateralmente como cualquier tirano de la historia, en una escala en la que Gengis Khan no podría haber soñado. Dios es una hierro, le dije. Eh. Oh, sí, recuerdo esa frase. Una persona que hace gala de ironía es un hierro. Dios sabe que el hierro caliente y frío ha figurado de manera prominente en sus ironías. Suiza me produjo. Y mi tío Albert. No era realmente mi tío, sino un amigo de mi madre, un químico de un gran laboratorio al otro lado de la ciudad. Una pieza del puzzle se colocó en su sitio. Dios mío. Basilea. Los laboratorios Sandoz. El doctor Albert Hoffman. Fue al día siguiente de mi cuarto aniversario. El tío Albert ingirió lo que creyó era una cantidad infinitesimal de LS de 25, montó en su bicicleta para volver a casa y efectuó el primer viaje del mundo. El día era esplendido. Yo estaba jugando en la calle con mis juguetes nuevos cuando pasó por mi lado pedaleando. Aunque solo tenía cuatro años me di cuenta de que algo extraordinario iba con él. Parecía resplandecer. Me vio y me sonrió al pasar. No saludó con la mano ni me llamó, solo me miró, volviendo la cabeza al pasar, y sonrió. Pueden pensar en el fenómeno del contacto intenso, si les parece. Creo que durante aquellos breves segundos el tiempo se detuvo y tuvimos una comunicación telepática. Incluso hoy recuerdo el efecto vigorizador. Oh, murmuró Karen. Nunca, ni siquiera con mis padres, me había sentido tan próximo a otro ser humano, adulto o niño. Había un vínculo entre nosotros. 18 años después, el día siguiente al que cumplí 21 años, me dio la primera dosis de ácido lisérgico dietilamida en condiciones controladas. Había sido decidido antes de mi nacimiento, posiblemente antes de mi concepción, que sería médico. Fue el tío Albert quien sugirió que estudiara neuroanatomía. En aquel tiempo había menos de una docena de neuroanatónomos en este planeta, y eran de los hombres más excéntricos que hayan existido jamás. Encajé bien entre ellos. Era un tipo bastante raro. Puedo imaginarlo. Por entonces, saben ya estaba profundamente interesado por la conexión existente entre el cerebro y la mente. Sobre el cerebro apenas se sabía nada, y me pareció que la clave de un mejor conocimiento estaba en unos mapas cerebrales mejores. Era un campo abierto, un rompecabezas excitante en el que las respuestas parecían fuera de alcance. El año en que empecé mi adiestramiento médico, leí un artículo en Scientific American sobre la obra de dos hombres, James Holtz y Peter Milner, de la Universidad Canadiense de McGill. Habían descubierto que si se coloca un electrodo en el cerebro de una rata. Conocemos lo referente a Holtz, le interrumpió Karen, con voz áspera. Claro que sí. Perdone. Más tarde trabajé con Holtz, y con otros que le siguieron, Lili, Rutenberg, Collier, Penfield. Al cabo de un tiempo trabajé solo. Rutenberg me había puesto en antecedentes sobre la conexión entre el sistema de gratificación cerebral y la formación de la memoria, y yo estaba absolutamente fascinado por la memoria. Llegué a la conclusión de que la vida consistía en fabricar recuerdos felices, y me molestó como neurofisiólogo ser completamente ignorante del proceso por el cual se llevaba a cabo esta tarea tan básica. Pero no tenía intención de publicar mis resultados en Scientific American, ni en ninguna otra parte. Había aprendido de las experiencias de John Lili con la CIA, que comportaban la investigación de la gratificación cerebral, así como de las experiencias del tío Albert con el mismo grupo, y otros como él, que las clases de respuestas que estaba buscando eran respuestas peligrosas. Hábleme de su vida personal durante todo esto, le pidió Karen. Él suspiró y tomó un sorbo de café. Se levantó y removió el fuego con un morillo. Luego añadió más leña. Mientras estudiaba medicina y me convertía en un neuroanatomista, naturalmente no tenía una gran vida personal de la que hablar. Recibí el doctorado a los 26. Tenía amigos, amantes, pero solo los amigos duraban. Creo que el trabajo me absorbía demasiado y no me quedaba energía para satisfacer a una amante, para darle algo. A los 32 conocí a Elsa. Era una mujer estable en la misma medida en que yo era inquieto. Me sosegaba, me convertía en un animal doméstico. Era especialista en cibernética. Podía lograr que un ordenador hiciera cualquier cosa, y estaba profundamente interesada en la holografía. Aprendimos el uno del otro. Nos casamos y vivimos felices durante 6 años. Luego, apuró su café y dejó la taza en la mesa con infinito cuidado y atención. Las palabras salieron de sus labios con más rapidez que antes. Estalló una pieza de equipo en su laboratorio. Por debajo y lateralmente, un fragmento reulló órganos vitales y se clavó en su cráneo. El hipocampo y varias estructuras asociadas en ambos lóbulos temporales quedaron prácticamente destruidos. Vivió, pero con una amnesia anterograda. Permaneció unos momentos en silencio antes de proseguir. Las habilidades y el conocimiento que había adquirido hasta entonces permanecieron en gran parte intactos. Parecía capaz de registrar cantidades limitadas de nueva información. Pero ya no podía retenerla. Su sistema de memoria a corto plazo y su almacenamiento a largo plazo habían sido desconectados. Nunca más aprendió a reconocer a nadie que no hubiera conocido antes del accidente, ni siquiera a los especialistas que trabajaban con ella a diario. Cada vez que los veía era como si fuese la primera vez. La duración de su memoria no iba más allá de 10 minutos. Vivió otros 5 años, siempre perpleja por el hecho de que la fecha siempre parecía posterior a lo que podía ser. Nunca recordaba más allá de 10 minutos de 1978, lo cual parecía confundirla un poco, no comprendía cómo el mundo seguía adelante sin ella. Pero, en general, era bastante feliz. Yo conocía aquel síndrome gracias a mi correspondencia con Milner. Lo soporté hasta que falleció, esforzándome cuando pude por aliviar su condición, pero sin lograrlo. Cuando murió me entregué por entero a mi trabajo, como una especie de homenaje póstumo. Ella me había proporcionado muchos instrumentos, muchas directrices. Me había enseñado más sobre ordenadores de lo que podría haber aprendido en cualquier universidad. Me había enseñado mucho sobre holografía. Cuando murió, había quedado bien establecido que el almacenamiento de memoria tiene lugar de una manera análoga a la holografía. Karen frunció el ceño. Me temo que no lo entiendo. Él dio la impresión de que regresaba de un lugar lejano, al tiempo que recordaba que alguien le estaba escuchando y que tenía razones para hablar. Si corta el ángulo de una transparencia holográfica, no arranca el ángulo de la imagen que contiene. La imagen y el ángulo cortado producirán la imagen completa, sin cortar. La primera será ligeramente más borrosa que antes de la mutilación. La última será muy borrosa, pero aún completa. De modo similar, no se puede eliminar un recuerdo determinado eliminando una porción específica del cerebro. Cada recuerdo está almacenado en todo el cerebro, en forma de una pauta redundante múltiple. Así, cada neurona representa muchas porciones potenciales de información, y en un cerebro hay tantas neuronas como estrellas en nuestra galaxia. En aquel momento le interrumpí. La cuestión, entonces, es saber cómo están codificados los recuerdos y cómo se recuperan. Precisamente. La teoría de los ordenadores era esencial, y hacerte en mi corazónada, la gratificación cerebral era la clave del rompecabezas. El aspecto de la gratificación cerebral en el proceso de formación de la memoria era el único que sabía cómo detectar, medir y seguirlo exactamente. La tarea era parecida a la de un explorador espacial que estudiara datos puramente económicos de un planeta y luego trata de deducir o inferir la psicología de sus habitantes. Pero sabía a dónde iba, lo había sabido durante años, y estaba decidido a ser el primero en llegar allí. Por entonces había transferido mi lealtad personal a la especie humana. Las últimas décadas no habían sido como para alentar la conducta ética de los científicos, y una serie relativamente numerosa de personas estaban a la búsqueda de los mismos secretos que yo buscaba. Un psicólogo se levantó durante una sesión de la triple A, a mediados de los años 70, y declaró que el código de almacenaje de información del cerebro humano sería descubierto en los próximos 10 años. Aquello me asustó. Mientras proseguía mis investigaciones, hice lo que pude para inutilizar el trabajo de otros introduciendo falsos datos en la literatura especializada. Pistas falsas, callejones sin salida, senderos que no conducían a ninguna parte. Tuve éxito. A fines de la década 1980, era el único que seguía excavando en el lugar marcado con una X, pasando desapercibido a la muchedumbre agolpada al otro lado del campo. Una sencilla cirugía y la conexión de cerebro y ordenador eran las últimas herramientas que necesitaba. Hacia 1989 conseguí una rudimentaria y engorrosa, pero bastante efectiva, versión de lavado mental. Me sirvió de ayuda para atraer a la industria de la electroestimulación y ocultar hasta qué punto estaba implicado en el asunto. ¿Dirige usted todo el asunto? Preguntó Karen. Así es, y tengo intención de seguir así. Le aseguro que nadie que esté vivo puede probar esa afirmación, aunque usted, Joe, supuso o descubrió más de lo que hubiera creído posible. Pero toda la industria es y ha sido mi monopolio personal. Como pudo, empezó a decir Karen, pero se le agotaron las palabras. Jax había empezado a gustarle y no podía tragar aquella nueva información. La mayoría de las patentes básicas son mías, bajo una serie de nombres. Si no lo hubiera hecho, habría sido otro. Una vez fue posible, resultó inevitable. Acepté la responsabilidad, destruí a los aspirantes a competidores y mantuve la industria lo más pequeña y atrofiada que fue posible. ¿Recuerdan con qué rapidez se extendió el consumo de marihuana y LSD en los años 60 y 70, cuando el crimen organizado se dio cuenta de su potencial económico? ¿Acaso ha tenido un auge similar la industria de la electroestimulación cerebral? No, no lo había tenido. Hablé mucho de ello con los medios de comunicación, pero las cifras indicaban que no era nada comparado con el problema social que planteaban el alcohol o la cocaína. Aquello siempre me había parecido extraño. La gente lo suficientemente estúpida para flirtear con la heroína no recurría a la electroestimulación. Esta era estrictamente para perdedores innatos. ¿Podría deberse a que la electroestimulación no se comercializaba de una manera agresiva? Quienes buscan el placer a toda costa, son aquellos a quienes la ética importa menos. He ido eliminando de la especie humana a algunos de sus miembros más egoístas y desenfrenados. Yo soy egoísta y desenfrenada, dijo sombríamente Karen. Jack sonrió. Es eso lo que la trae a Nueva Escocia. Ella desvió su rodilla a tiempo. El café derramado cayó en la alfombra. Naturalmente, usted estaba obsesionada con el éxtasis, que le había sido negado toda su vida. Una vez lo probó en su plenitud, estableció relaciones normales con él, según me ha dicho uno de sus clientes, y dirigió su atención a otras cosas. A una tarea ética. Karen frunció el ceño pero no dijo nada. ¿Y usted, Joe? ¿Le proporcioné la existencia más cómoda y libre de cuidados que ofrece la sociedad moderna, sin impuestos, hipotecas ni facturas, y qué hizo? ¿Lo echó todo a rodar por una causa? ¿O esperaba en serio sobrevivir a esto? No, le dije coma, ni por un momento, ni siquiera desde el principio. Pero tenía una responsabilidad para con Karen. ¿Con Karen? ¿Por qué? Me entrometí en su vida, estropeé un suicidio perfecto, indoloro. Tenía que aceptar las consecuencias. Tonterías, dijo bruscamente Karen. Tiene razón, Joe. El personal médico auxiliar impide a diario suicidios, y luego marcan la ficha a la salida y se van a casa. ¿Usted percibió una responsabilidad, porque le convenía? Debajo hay algo más. Vio el horror de la experiencia de Karen. Cree en lo más hondo que su causa es justa. ¿Cree, como ella, que cada muerte humana le disminuye, no es así? No respondí. Naturalmente, podría estar equivocado. Podría tratarse simplemente de algo emocional. Usted, precisamente, debería saber que soy incapaz de amar, le dije en tono sombrío. No, no lo sé, dijo sonriendo. Sus palabras fueron como un bofetón por sorpresa, que desconcierta, llere y encoleriza. Ya lo creo que lo sabe, le grité. Es cierto que su impulso sexual está desconectado. Pero en la actualidad el sexo y el amor no tienen demasiada relación. Creo que su amor por Karen se parece mucho al amor que su hermana siente por mí, y el amor de Karen por ustedes como el mío por Madeleine. Intenté controlar mis emociones. Quizá estoy de acuerdo con Karen con respecto a la electroestimulación cerebral. En cualquier caso, creo que no estoy preparado para emitir el juicio que ha pedido. Sea paciente. Le daré los datos esenciales. Todavía tengo que presentar mi defensa. Tuve que admirar su aclomo. Continué, dijo Karen al cabo de un rato. Sacó otro cigarrillo. Gracias. En cuanto a la electroestimulación, debe admitir que la forma en que establecí la industria es algo que sólo puede suceder por electroestimulación propia. El sujeto ha de ayudar a la colocación de los cables. La inductancia, la electroestimulación sin consentimiento desde el exterior del cráneo, es un simple refinamiento infantil. Me he propuesto matar a todo empresario que intente comercializarlo. Si fabricara automóviles, ¿no mataría a más gente que con la electroestimulación sin el elemento de la elección? Lo que a ustedes les disgusta no es este tipo de estimulación. Ya había personalidades propensas a ella antes de que existiera el sistema. Lo que les horroriza es lo que exhibe, el componente de la naturaleza humana que quiere la estimulación, que quiere obtener placer con suficiente vehemencia para pagar cualquier precio, que es tan ciego y temeroso que se suicidará con una sonrisa. Naturalmente, les gustaría eliminar esa parte de la naturaleza humana. Les digo que no pueden hacer eso eliminando la electroestimulación. Mi primera técnica de lavado mental fue muy torpe y primitiva. No podía borrar una pauta de memoria, pero en cierto sentido, podía borrar su código de recuperación. La memoria se mantenía dentro de la cabeza, pero la mente no tenía acceso a ella. Redoblé mis esfuerzos, porque quería tener un acceso directo a la memoria. Un verdadero lavado mental, le dije. Si usted quiere, combino el pero recuerde esto, el mismo hombre, Heinrich Gresser, descubrió la heroína y la aspirina. Vamos a poner el ejemplo de una analogía. Usted es un genio aborigen. Alguien le da un buen magnetófono y le explica con cierto detalle la teoría electrónica, y usted es tan inteligente que comprende la mayor parte. Entonces, esa persona rompe las cabezas y todos sus circuitos, y se marcha, dejando tras él unas cintas que contienen instrucciones para encontrar un tesoro escondido. El mecanismo de transporte de las cintas todavía funciona, pero no hay cabezas grabadoras ni reproductoras. Ahora suponga que, contra todas las probabilidades, logra que ese magnetófono funcione de nuevo. Quizá solo requiera que se dedique 100 años a ello y una completa reorganización de su tribu. Olvide todo eso. ¿Qué habrá conseguido reinventar primero, la cabeza grabadora o la borradura? La respuesta a la pregunta solo requirió una fracción de segundo, pero enseguida comprendí sus implicaciones. Me quedé sorprendido, mudo. La cabeza borradora, naturalmente, dijo él es un dispositivo mucho más sencillo. Una sola señal eléctrica que interrumpe cualquiera y todas las frecuencias. Es una tarea infinitamente más simple destruir información que codificarla. ¿Qué es más fácil de hacer, escribir un libro o quemarlo? —¡Dios mío! —exclamó Karen. —A usted no le interesaba lavar la mente. Lo que quería era llenarla, dijo él en voz baja, y la estancia pareció oscilar a mi alrededor mientras mis creencias empezaban a transformarse. Para continuar con la analogía, siguió diciendo, —Recientemente he aprendido a construir cabezas grabadoras y reproductoras. Ninguno de los procesos será jamás tan elegante y simple como el proceso de borrar. De repente apareció un arma en su mano, con tanta celeridad que ni Karen ni yo nos sobresaltamos. Parecía una pistola de agua con esto puedo eliminar 24 horas de su mente, y dejar su memoria en posición de reserva. Ya han tenido una experiencia de esto último esta tarde. Sacar una copia de los recuerdos de esas 24 horas requeriría mucho más equipo, energía y tiempo. Reproducir mis recuerdos en su cabeza, requeriría al menos el doble de las personas que estamos aquí. Pero podría hacer esas cosas. Compréndanme, para copiar sus recuerdos desde anoche hasta este momento, tendría que esperar varias horas, hasta que la información haya tenido tiempo de incorporarse al almacenaje a largo plazo. Y se perdería cualquier información que el metaprogramador de su mente decidiera no almacenar. ¿No tiene entonces dominio sobre la memoria a corto plazo? Le pregunté, mirando la pistola de agua. Solo sé cómo borrarla. Tardaré unos 15 años en desarrollar cabezas grabadoras y reproductoras, si todo va bien. Y entonces habrá conseguido la verdadera telepatía, susurró Karen. Cierto. Y habré dedicado mi vida a asegurar que ningún individuo, grupo o gobierno vuelva a tener el control exclusivo de estas técnicas. En la actualidad, tengo el monopolio. Deseo que llegue el día en que pueda abdicar de él responsablemente. Mis secretos deben pertenecer a toda la humanidad, o a nadie. Yax quedó entonces callado. Dejó el arma, y ni siquiera vi dónde. Nos permitió 5 minutos de silencio para pensar en todo aquello. La primera, y menos importante implicación, era que la mortal amenaza de lavado mental podía ser mitigada, al menos parcialmente, por medio de la cabeza grabadora. Si hay un recuerdo que uno quiere asegurar especialmente contra el robo, puede grabarlo y guardarlo en un lugar seguro. Si alguien quiere robarte tu recuerdo de este momento, ahora mismo, dispones de varias horas para intentar rehuirle, aunque puede ser difícil si tiene una pistola de agua que destruye tu memoria a corto plazo a medida que se forma y te mantiene despreocupado y feliz. Pero la segunda implicación. La cabeza reproductora. Supongamos que puedes darle a un campesino hindú los recuerdos, digamos, de un granjero científico. No un relato de esos recuerdos, traducidos en palabras, retraducidos en signos gráficos y vueltos a traducir al hindú, sino unos recuerdos verdaderos, experienciables. ¿Qué aspecto y olor tiene determinada tierra cuando es más fructífera? El sonido de un motor en correctas condiciones. El olor de la enfermedad. Los principios del cuidado de la salud. Dicen que la experiencia no sólo es el mejor, sino el único maestro. Y si esa experiencia estuviera dispuesta a viajar, supongamos que es posible dar a un estudiante los recuerdos de un profesor. Tablas de logaritmos. Cálculo de tensores. Conversación rusa. Lo que tuvo de extraordinario Kemal Ataturk. Páginas de Shakespeare. La tabla periódica. Supongamos que puedes darle a un niño los recuerdos de un adulto, o de varios. Supongamos que puedes darle a un adulto los recuerdos de un niño, frescos y vividos. Supongamos que puedes mostrarle a un miembro del Ku Klux Klan lo que es realmente ser negro. Supongamos que puedes darle a un ciego recuerdos de visión, dar música al sordo, pasos de danza a un parapléjico, orgasmos al impotente. Supongamos que pudiera satisfacer el deseo de saberlo todo sobre tu amante. Supongamos que puedes compartir tu necesidad de compartir completamente tu vida con tu amante. Supongamos que un historiador tuviera acceso a los recuerdos de Al Gergis o Richard Nixon. Supongamos que se requiera a los políticos para que se sometan a una revisión periódica de recuerdos. Supongamos que lo fueran los contables. Supón que lo fueras tú. Supongamos que un doctor pudiera determinar de manera incontrovertible, en unas pocas horas, que eres inocente de un crimen. O culpable. Supongamos que todas esas cosas llegaran a ser el monopolio exclusivo de alguien. Como el monopolio de Jack sobre la electroestimulación cerebral. Abrí la boca para formularle a Jack una pregunta. No recuerdo cuál hubiera sido. En aquel momento se encendieron las luces de un tablero en la pared opuesta de la habitación, y Jack le prestó una total atención. Enseguida pareció sosegarse, pero se levantó del sillón y fue al tablero. No hay razón para alarmarse, dijo. Oprimió unos botones, estudió los datos que aparecieron en la pantalla de su terminal y asintió todo está en orden. Por un momento creí que teníamos huéspedes inoportunos, pero era sólo un animal. No hay señal de sensibilidad en las ondas cerebrales, frunció el ceño pero es un animal grande. Pensé que el tono de su voz se hizo súbitamente apremiante es un animal rápido. Oprimió a toda prisa más botones. Brotaron llamas en la noche. Al otro lado de la ventana. Fluctuantes rayos láser cruzaron la negrura. Jack se volvió hacia la ventana en el momento en que el cristal se quebraba, inundando la sala de esquirlas, fuego, humo y el fragor de un cuerpo que entraba de cabeza por el agujero abierto en la ventana. Rodó sobre sí mismo al tocar el suelo y se puso en pie. Si disparaba podría alcanzarnos a los tres, pero apuntaba a Jacks con su arma. Karen y yo nos quedamos inmóviles en nuestros asientos. La brisa repentina ondulaba nuestro cabello. 1999. Tenía los ojos marrones. Llevaba pantalones negros, un jersey de cuello de cisne y botas. Sujetaba en la frente unas gafas especiales para visión nocturna. Toda su cabeza estaba cubierta por un extraño casco, que sólo permitía verle los ojos. Era como si hubiese cogido cinco metros de lámina metálica para trabajos pesados, la hubiera pintado de negro y restregado hasta dejar la superficie completamente rugosa, y luego la hubiese moldeado alrededor de su cabeza como una máscara de esquiar, en múltiples capas. Aquello distorsionaba la forma y los contornos de la cabeza. Comprendí enseguida cuál era su utilidad. Jacks rompió el silencio. ¿Y mis guardianes? Los le tiré a los dos. Jacks pareció entristecerse. Me gustaba su tristeza. ¿A qué ha venido? La voz del recién llegado bajo la máscara metálica me resultaba vagamente familiar. Estoy aquí para matarle, LeBlanc, y robarle su magia. ¿Qué sabe de mi magia? Lo sé todo acerca de usted. Por ejemplo, que tiene un arma. Témela con mucho cuidado, muy lentamente. Jacks obedeció. Le he seguido los pasos durante cinco años, y usted no sabe nada de mí. ¿Se equivoca, Sargento Ainsby? Sé que es usted uno de los mejores policías del mundo. ¿Ainsby? El policía que había llevado el caso de Maddie. Me quedé estupefacto. Ser reconocido le aturdió un poco, pero trató de que no se le notara. He dedicado cinco años a seguirle, por mis propios medios, sin permitir que nadie supiera lo que estaba haciendo, porque tenía una idea de lo importante que usted llegaría a ser. Pero he dejado a buen seguro una serie de datos que serán descubiertos en caso de mi inoportuna desaparición, para que no pueda matarme aunque le resultara muy fácil hacerlo. No podrá hacerme un lavado mental mientras lleve puesto este casco, el cual no abandonará mi cabeza hasta que usted o yo haya liquidado al otro. Lo sé todo de usted, LeBlanc. ¿Quién soy, entonces? Usted es el primer verdadero dirigente del mundo. Y yo soy un sucesor. Jack se echó a reír. ¿Usted me sustituirá? ¿Por qué no? Desde esta noche, todo cuanto usted sabe me pertenece. La risa de Jack cesó de repente. ¿Por qué ha elegido precisamente esta noche? Preguntó al fin. ¿Por qué Kent estaba aquí? Parpadeé. Se refería a mí. Me metí en esto a través de él y de su hermana, y él es la única parte de este asunto que no acabo de comprender. No puedo imaginar qué diablos hace por usted que merezca todas las molestias que se ha tomado. He husmeado bastante por los alrededores, cuando usted estaba ausente, en Suiza, Washington y otros lugares. Tracé un croquis de sus perímetros de seguridad, probé el casco e hice preguntas a los lugareños. Hay un viejo al oeste de aquí que conocía a Kent. Él fue la última persona que vio a Kent antes de que desapareciera. Esta noche me llamó para decirme que había visto a Kent en compañía de una mujer, y que se dirigían aquí. Dijo también que Kent actuaba como si ya no le conociera. Aquello me sorprendió. Recordé que esta mañana recibí una llamada telefónica, una voz que parecía familiar, pero que no pude localizar. No tenía sentido. Imaginaba que Kent estaba muerto. He pensado en mi jugada durante dos meses. Decidí que si lo hacía esta noche, podría obtener las últimas respuestas que aún me faltan. Se volvió hacia donde estábamos Karen y yo. Su arma era un disociador Yamaha, con disparador solenoide y una capacidad de 24 disparos. El estornudo de un gato hace más ruido que esa herramienta. Un tirachinas tiene más retroceso. El M40 que yo utilicé en la selva tenía más o menos el mismo poder paralizador. Dos guardias estaban tendidos en el exterior, presumiblemente buenos guardias. Aimsby había esquivado los rayos láser rastreadores. Le temía. Mientras nos miraba, Jax estaba situado en el límite extremo de su visión periférica. Le vi variar ligeramente de postura. ¿Lo hacía a propósito? Era difícil determinarlo. Sin mover los ojos ni un milímetro, Eimsby sacó un segundo disociador de una funda que llevaba a la espalda, y apuntó al rostro de Jax. La mente se agitaba dentro de mi cráneo como una rata en una trampa. Jax tenía razón. Aquel paleto era un buen policía, realmente peligroso. Quería respuestas que yo no podía darle e iba a matarme si no se las daba, y quizá aunque se las diera. Noté que Jax estaba preocupado, aunque lo ocultaba bien, y casi sentí pánico. Si no tenía unas en la manga, un conejo en el sombrero. Pero tenía un conejo. Lo que le preocupaba era que el conejo fuera lo bastante audaz para enfrentarse al zorro. Era Maddie. Había un vídeo en su habitación. Muy bien, Norman, hábleme. ¿Cuál es su papel en este asunto? ¿Dónde diablos encaja? Tenía que responder a la pregunta, y el tiempo apremiaba. Añoré la comodidad y seguridad de la vida del ladrón. Pude ver que Jax me miraba, preguntándose cómo saldría del paso. Era el primer momento en aquel día en que no estaba bajo amenaza de muerte por su parte, y ambos lo sabíamos. Si pudiera convencer a Ainsby, quizá llegaríamos a un trato. Estaba seguro de que había registrado nuestro vehículo todoterreno y encontrado las armas que habíamos abandonado. Creo que me decidió la tristeza que había ensombrecido los rasgos de Jax cuando hoy llega o que sus dos guardianes habían muerto. Sabía que era uno de los mejores actores vivos, pero su tristeza había sido demasiado espontánea para que fuera fingida. Lamentaba de veras que muriesen sus empleados. Miré a Ainsby sonriendo, con un leve movimiento de cabeza y un conato de suspiro. Luego desví la mirada e hice girar el sillón 30 grados, para enfrentarme a Jax. Quería hacerlo muy lentamente, pensando en el disparador solenoide de Ainsby, por lo que actué de manera que mis manos quedaran en todo momento a la vista. Ainsby se sobresaltó, pero no abrió fuego. A veces ser medio listo es peor que ser estúpido, dije mirando perversamente a Jax. ¿Quién podría saber lo mejor que tú? Sin esperar su reacción, hice girar de nuevo el sillón y me sitúe ante Ainsby. Esta vez su sobresalto fue invisible, pero supe que por segunda vez había decidido no matarme. Tenía que fomentar aquel hábito. Ahora a Messi estaba condicionado para permitir súbitos movimientos ante sus ojos. O estás conmigo o te mato, hijito. No hay otra alternativa. Decídete. Estar contigo. Exhalé un suspiro. Mírame, estúpido. Él frunció el ceño y se aproximó. Era importante tener en cuenta el tiempo. Un segundo antes de que lo comprendiera, le pregunté en voz baja. Soy Norman Kent. Él me miró fijamente. Caramba. No lo eres. ¿Pero quién? Sostuve su mirada y tendí la mano izquierda a Karen. Un cigarrillo, por favor, murmuré. Afortunadamente, ella comprendió enseguida. Sí, señor, dijo de inmediato. Sacó un cigarrillo y lo colocó entre mis dedos extendidos, con tanta precisión como si estuviera acostumbrada a ello. Es mucho más fácil aparentar una superioridad aristocrática si uno tiene un cigarrillo con el que acompañar sus gestos. No es necesario fumarlo. Por fin Ainsby se dispuso a formular su primera pregunta, pero se lo impedí. Cállate, le ordené en un tono mesurado. Él obedeció no sabes lo que sucede, ¿verdad? ¿Creías que Leblanc era el jefe? ¿Creías de veras que yo era Kent? Agité la cabeza no sé si eres lo bastante visto para que valga la pena conservarte. ¿Cuánto tiempo hace que te dedicas a esto? Cinco años. Ainsby era realmente bueno. Su mente debía correr a mil kilómetros por hora, pero su rostro no reflejaba nada. Miré los nudillos de la mano que sostenía el arma, y vi que se estaba preguntando, ¿por qué no puedo apretar el gatillo? Mi hermana podía estar en dos lugares. En el piso de arriba, con el video cerrado, llorando al pensar en su hermano lisiado que estaba en la sala. Si era así, no corría peligro. En caso contrario se hallaba a cuatro metros de distancia, tratando frenéticamente de pensar en alguna acción. Solo una puerta comunicaba la sala con el resto de la casa, y estaba situada en el campo de visión de Ainsby. Me había fijado cuando Jack se entró con la mesita de café rodante. El pomo estaba a la derecha. Desde la perspectiva de Madeleine estaría a la izquierda, y la puerta se abriría hacia ella. Madeleine era ambidiestra. Podía abrir la puerta de un tirón con la mano izquierda, esperar a que el camino quedara expedito, y disparar con la mano derecha. O bien podía tirar de la puerta con la mano derecha y tratar de disparar con la izquierda. Ninguno de los dos procedimientos era muy seguro contra un hombre que apuntaba con un arma a su amante y con otra a su hermano. Podría lograr que apartara la mirada de la puerta. No, su instinto era demasiado agudo. Sabía que ella estaba allí. Podía sentirlo. Casi podía escuchar su súplica para que se me ocurriera algo. Me quedaban pocos segundos. Yo estoy uno o dos peldaños por debajo de la cumbre hijito, y LeBlanc, aquí presente, salta cada vez que se lo ordeno. Si llegar a él es todo lo que has conseguido tras cinco años de trabajo, no creo que la empresa esté interesada en tus servicios. Alcé la voz Madeleine, querida, ¿quieres entrar? Todo el mundo se volvió hacia la puerta. Esta se abrió, ni con mucha rapidez ni muy despacio, y Madeleine Kent entró en la sala con ambas manos bien a la vista para mostrar que no iba armada. Su porte era majestuoso. Su mirada recorrió la habitación y solo se fijó en mí. No la reconocía. Dígame, señor. Envía un mensaje al barco. Diles que encontrarán aquí tres cadáveres que habrán de hacer desaparecer. Ah, y mañana por la tarde quiero que pidas un nuevo cristal para la ventana a Halifax, y la arregles de alguna manera hasta que lo instalen. Tiré la colilla de mi cigarrillo a la cara alfombra de Jacks y la pisé. Creo que eso es todo. Muy bien, señor. Madeleine se volvió para marcharse. Quédese ahí, le ordenó Aimsby con voz quebrada. Le apuntó con una de sus armas, temblando visiblemente. Ella se detuvo, se volvió lentamente y la miró como si fuera algo desagradable garabateado en una pared. No se dignó mirar el arma. Me está hablando a mí. Había llevado aquel engaño todo lo lejos que podía. Le tenía desequilibrado, paranoico. Llevaba tanto tiempo al borde de apretar el gatillo que debía tener el dedo fatigado. Es una desventaja del disparador solenoide. Había logrado introducir una cuarta persona en la sala sin provocar disparos. Ahora tenía que cubrir cuatro amenazas con dos armas. Se necesita una mente extraordinaria para enfrentarse a la vez a más de tres. Pero aquel hombre tenía una mente extraordinaria. Y, según mi escala de valoraciones, yo era la persona más adecuada para ser eliminada en aquella sala. Quería asegurarme. Cuando Aimsby respondió a Madeleine, no había la menor vacilación en su voz. Señora, le prometo que si da un solo paso o hace un movimiento sospechoso le pego un tiro en la barriga. ¿Sabe por qué aún está vivo? Aimsby le pregunté. Es una cuestión de probabilidades. Lo solucioné a mi satisfacción en África, hace mucho tiempo. Aunque le des a alguien de lleno con una carga de alta velocidad, le partas un par de vértebras y le envíes la cabeza al techo, aún habrá unas posibilidades del 10 al 15% de que el dedo que el cadáver tiene puesto en el gatillo se flexione. Es una acción nerviosa espasmódica, como la de un pollo sin cabeza. De un 10 a un 15%. Estoy dispuesto a poner en juego esas posibilidades si es necesario, si llego a tener solamente la impresión de que va usted a apretar el gatillo. Pero, con franqueza, preferiría negociar. Aimsby sonrió. ¿Quién me va a disparar? Ella. ¿No observó el rostro de Leblanc cuando usted dijo que sus dos guardianes estaban muertos? ¿No vio que tardaba un momento en adoptar una expresión de tristeza? Usted, payaso, pasó por alto al hombre principal. Aimsby no se volvió, ni siquiera miró de soslayo hacia la ventana rota, a su derecha. No esperaba que lo hiciera. Tanto si se había tragado la bola como si no, era inútil que se volviera para mirar. Pero se la tragó, pude ver que mis palabras le habían convencido. Le había debilitado lo suficiente, golpeándole desde distintas direcciones en un espacio de tiempo lo bastante corto para darle la sensación de que había tropezado con una trilladora. Ahora debía tener en cuenta 5 amenazas. Así pues, tengo unas posibilidades del 10 al 15% de negociar un acuerdo mutuamente satisfactorio. Dijo al fin hasta que lo hagamos, el primero de ustedes que se mueva es hombre muerto. En aquel momento sentí por él un enorme respeto. Estaba contento, porque sabía que iba a matarme. Los demás sentados y permaneced quietos. Ordené no quiero que me mate un payaso decapitado, si puedo evitarlo. Confiaba en que los demás continuaran apoyando el juego y siguieran mis órdenes de acuerdo. Aimsby, ¿qué tiene para negociar? Ya se lo he dicho. He dejado pruebas detrás de mí, y en lugares diferentes, así que ni siquiera usted podrá encontrarlas todas. Máteme y estará perdido. Sonreí cortesmente. No creo que el departamento de policía de Halifax me haga perder mucho el sueño, cuando usted se ha retirado. Ah, ¿sí? ¿Y qué me dice de la Interpol y la se calló y pareció molesto consigo mismo por dar información? Créame, nunca encontrará todas las pruebas que he dejado. LeBlanc saltará por los aires, y creo que eso supondrá al menos la pérdida de una gran parte de su organización. Truncí el ceño y traté de dar la impresión de que intentaba parecer despreocupado. Coloqué el pie derecho sobre el sillón y apoyé un codo en la rodilla. Finalmente asentí. El buen ejecutivo toma decisiones sin pérdida de tiempo. De acuerdo. Le haremos sitio en la empresa. Puede ser uno de los dioses menores, pero llevará una bomba en la barriga como todos nosotros y acatará órdenes. Alce un poco la voz si levanta sus armas, no le mates. Tardó unos 10 segundos en decidirse. Luego, lentamente, apuntó al techo con ambas armas y esperó a ver si le iba a disparar mi imaginario asesino. Apuntar al techo no bastaba. Además, estaba demasiado alejado. Miré hacia la ventana, abrí mucho los ojos y rugí. Maldita sea, no. Tenía que suponer que esta vez se lo creería. Cuando empezaba a volverse, me balanceé hacia adelante. Podría haberse dado cuenta enseguida y matarme, pero pensé que sería capaz de inmovilizar un arma, o las dos, el tiempo suficiente para que Karen o uno de los otros encontrara un arma y la utilizara. Estaba tan lleno de adrenalina que los segundos pasaban como nubes. Hay un fragmento de película que llevaré en mi mente para siempre. Es una película muda, sin el menor sonido. Estoy en el aire, en dirección a Aimsby, avanzando con extrema lentitud, los brazos en alto. Una de las llama gira hacia mí, mientras que el cuerpo de Aimsby sigue haciéndolo hacia la ventana. De repente aparece un agujero en la parte inferior de su casco, por debajo de la nuez de Adán. Sigo avanzando hacia él unos centímetros más y veo que dos vértebras se separan de su nuca, una tras otra, en majestuosa procesión, acompañadas por trozos de carne y laringe. Un momento después el cuerpo empieza a caer hacia atrás, mientras la cabeza se adelanta. El cuerpo gana la desigual pelea, pero al apartarse de mi camino veo que la nariz golpea el pecho. La cafetera, lanzada por Karen, pasa por el espacio que ocupaba la cabeza, derramando gotas del mejor café del mundo. Observo con alivio que ambas manos de Aimsby se han abierto por reflejo, y las armas vuelan por el aire. Llega el sonido del disparo. Todavía estoy a cierta distancia del punto en que nos habríamos encontrado si él no se hubiera movido, empezando a pensar en mi aterrizaje, cuando Madeline le golpea lateralmente las espinillas, con la intención de derribarle, pero la bala que le ha matado ya ha empezado a hacerlo. Uno de sus pies oscila en lo alto y me golpeó fuertemente la sien izquierda. Caigo al suelo de bruces, sin aliento. Dios, qué equipo. Al recobrar el sentido pensé que entre todos habíamos liquidado al intruso. Pero, ¿dónde tenía Jax oculto al que había disparado? Me alcé un poco, apoyándome en un codo, y estiré la cabeza para estudiar la situación. Aimsby estaba tendido en el suelo. Karen se había agachado para coger una de sus armas. Jax estaba en el mismo sitio. Su boca formaba una cómica O y tenía las manos vacías. Le habría caído el arma al suelo. No, no estaba allí, pero no tenía lugar alguno donde ocultar un arma capaz de partir en dos una espina dorsal. Llegó una voz desde la ventana. Cabo, ese ha sido el minuto más atareado en la historia del mundo. Reconocí la voz y las palabras. Las había oído por última vez hacía cinco años, en una húmeda trinchera llena de cadáveres en las llanuras de Tamburure. Oso. Miré atentamente su rostro lleno de barro. Era él, sin ninguna duda. Estaba al otro lado de la ventana rota con un arma todavía extendida, un achesón de asalto número 12, fusil de calibre 12 con un tambor de 20 proyectiles y fuego automático o semiautomático. El oso era diez años más viejo de lo que recordaba. Sargento Oso, por favor. Su mirada se posó en Jack. Supongo que Joe habrá pasado el examen. Jacks parpadeó, aspiró hondo y asintió. Yo diría que sí. Entonces el oso bajó su achesón y entró cautelosamente a través de la ventana. Joe, dijo Karen. ¿Conoces a este tipo? Es el oso Whitbert. Una vez me salvó el pellejo en África. Te hablé de él. Solo al verle tenía la sensación de oler a eucaliptus. Hay que aplastar las hojas y frotarse con ellas la piel para protegerse contra los insectos de la jungla. Si está al lado de Jacks, yo también. Por los clavos de Cristo, cabo, estaba a punto de tirarme de los pelos mientras esperaba ahí afuera. Primero mandas a paseo la cobertura de Madeleine, y luego se te ocurre ponerme en evidencia. Y sabes perfectamente bien que no hay más de un 5% de probabilidades de que falle un tiro en la columna vertebral. No podía imaginar cómo diablos querías que lo hiciera. ¿Cómo supiste que estaba ahí afuera? Me puse en pie y moví los hombros. Me sentía muy bien por primera vez en mucho rato. No lo sabía. Solo trataba de dividir la atención de este tipo en varias direcciones. Le estabas engañando. Se volvió a Jacks de nuevo contrate a este jefe. Puso el seguro al arma y la apoyó contra la pared. Cruzó la habitación y sacó un pañuelo del bolsillo, con el que envolvió las vértebras de Aimsby, tras lo cual introdujo el envoltorio en un bolsillo de los pantalones del cadáver. Lo alzó por los hombros. La cabeza colgaba de los músculos esternomastoideos. La envoltura metálica produjo un ruido chirriante. Las facciones estaban deformadas por la presión hidrostática, y los ojos sobresalían en sus órbitas. Me temo que la alfombra ha quedado agujereada, dijo el oso, mientras se quitaba su poncho impermeable negro y envolvía con él la parte superior del cuerpo. Lo levantó con sus grandes brazos y lo transportó al exterior. Madeline le abrió la puerta de la sala y luego la principal. Luego las cerró de nuevo. Madeline, dijo Jacks con solo el grado de ironía adecuado envía un mensaje al barco y diles que hay tres cadáveres para recoger. ¿Quieres pedir un nuevo cristal para la ventana? Karen me lanzó una mirada feroz. Te juro que me lo inventé todo, le dije débilmente me pareció simplemente que era la manera lógica de actuar en este caso. Jacks, deja de bromear con él, dijo Madeline ha sido listo. Casi llegué a creerle. Se acercó a mí, se detuvo y me examinó detenidamente. Hizo un leve gesto de asentimiento. Su mirada traslucía dolor y culpabilidad, pero también valor. El dolor no era paralizante, la culpabilidad tío era vergonzosa. Lamentaba lo que había ocurrido, pero no se arrepentía. Gracias por salvar a Jacks, por salvarlo todo. Has hecho una buena acción, Joe. Era extraño. Con aquella última frase me recordó por primera vez a la hermana que recordaba de mi infancia. Me la había dicho un centenar de veces. Pero me llamaba Joe, no Norman. Con aquella única frase era como si ofreciera la transferencia de su condición de hermana de Norman Kent a Joe. Templeton. Vio que me daba cuenta y esperó mi respuesta. Observe que contenía el aliento. Jacks también me miraba atentamente. Ha sido un placer, hermana. Madeleine exhaló el aire y todo su rostro se iluminó. Jack se relajó. Karen se levantó, me rodeó con un brazo y me besó en la mejilla. También yo la rodeé con un brazo. Así pues, somos lo bastante inteligentes para que nos ofrezcan trabajo, eh. Los dos. Sabía que las dos eran valiosas antes de invitarles aquí. La cuestión estribaba en saber si aceptarían. Sí, los dos están metidos en esto y los dos serán como dioses, pero no llevarán bombas en la barriga. Probablemente morirán de un modo desagradable, como los dos guardias de ahí afuera, pero lo harán voluntariamente. Lo sabía, repliqué. Tenía que actuar de tal manera que resultara creíble a un hombre como Aimsby. Dígame una cosa. ¿Por qué he aprobado ahora? ¿Por qué fracasé hace cuatro años y medio? Entonces le ofrecí la elección. Únete a mi conspiración o te lavaré la mente. Eligió lo último. Nunca estuve seguro del por qué. Era difícil saber a qué atenerse. ¿Acaso el lavado mental puede cambiar tanto la personalidad? La personalidad está formada a base de recuerdos. Déjame que lo intente, Joe. Dijo Madeleine cuando viajé de Suiza a Nueva Escocia te encontré destroza. To. La guerra te había trastornado, había destruido tu filosofía de la vida. Tu adaptación fue superficial, y al cabo de unos años empezó a quebrarse. Todo cuanto hacías se desmoronaba. Tu trabajo, tu matrimonio, el respeto hacia ti mismo. Cuando llegué eras un candidato al suicidio. Yo estaba confusa. Nos apoyamos el uno en el otro. Nos hicimos confidencias. Y así quedaste preparado para el golpe de gracia. Abandoné Suiza porque descubrí por accidente que el hombre al que había llegado a amar era alguien a quien desconocía por completo. Casi no sabía nada de él, tenía atisbos, pequeñeces sin sentido, suficientes para saber que Jacks era algo más de lo que afirmaba ser. Supuse que se trataba de algo siniestro. Sospechaba que sería algo relacionado con el espionaje internacional o las drogas. Me marchí sin decírselo. Vine al Canadá, donde creí que no podría encontrarme, para reflexionar sobre mi situación. Logré pasar por la aduana un regalo para ti, un disco fonográfico de Lambert, Hendrix y Ross, en perfecto estado. Pasé la aduana, pero un agente de Jacks examinó más atentamente mi equipaje y le informó. Él imaginó que se trataba de un disco lleno de datos de ordenador con los que podría perjudicarle y que usaría contra él. Me dolió pensar eso. Intervino Jacks la había vigilado cuidadosamente durante semanas. Ella no hizo nada alarmante, pero al fin decidí que no podía permitirme dejar la situación sin resolver. Ordené que la raptasen y la trajeran al campo. Tenía la intención de venir enseguida a interrogarla, pero me retrasé. Fue un intento de asesinato, dijo Maddy. Básicamente pasó una semana recuperándose en el hospital. Luego vino aquí, me contó quién y qué era y griega. Bueno, hemos estado juntos desde entonces. Pero ya era demasiado tarde para reparar mi secuestro. No podía dar ninguna explicación, ni a ti ni a la policía y, además, podría ser más útil si permanecía en la clandestinidad. Tenía que dejarte al margen, pues no estabas preparado para hacerte cargo de una cosa así. De ese modo desapareció el último pilar en el que te apoyabas. Al cabo de un tiempo, lo único que te sostenía era el odio hacia quien me había apartado de ti, fuera quien fuese. Seguiste husmeando hasta encontrar a Jacks, y fuiste tras él con un arma. Algo muy parecido a lo que Aimsby hizo esta noche. Solo que tú venías en busca de venganza y no de ganancia. En aquel momento no fue usted tan bueno como Aimsby, Joe, dijo Jacks nunca se acercó a su objetivo. Debo decir que hizo un trabajo mucho mejor la segunda vez que me acecho. Esa vez tenía más información. Por eso me cazó. Por entonces, siguió diciendo Maddy, odiabas demasiado a Jacks. No podías variar de rumbo, ni querías hacerlo. Sabías que el lavado mental era una especie de muerte, y hacía tiempo que querías morir. Jacks, ¿por qué no me mato? Yo lo hubiera hecho. Le rogué que no lo hiciera, dijo Maddy en tono firme y fuerte. Sostuve que si te hacía regresar a los años de la guerra, y te permitía comenzar de nuevo, tomarías un rumbo diferente a partir de allí. Hice una mueca. Así que pasé cuatro años sin hacer absolutamente nada y luego me convertí en un idealista. No, no era eso, insistió Maddy. Pasaste cuatro años reconciliándote con la guerra. La guerra puede ser estimulante, emocionante, dijo Jacks. Ese es su sucio secreto. Una situación que pone en peligro la vida es estimulante. Si uno sabe eso es porque es un superviviente. Por ello, si uno es un hombre introspectivo y sensible, puede llegar a la conclusión errónea de que matar es lo estimulante, cuando en verdad lo es la inseguridad. Para alentarle a permanecer en la clandestinidad le proporcioné suficiente energía cibernética ilícita para saquear bancos a voluntad, pero usted prefirió convertirse en ladrón de pisos. Se expuso siempre a que le echaran el guante, dando a sus víctimas y a la policía buenas pistas. Solo utilizaba el ordenador para tener un poco de margen. En estos cuatro años y medio se ha escapado varias veces por los pelos, adquirió algunas cicatrices importantes y nunca mató a nadie. Mírese, ese pequeño encuentro que ha tenido con Amesville ha excitado, eh. El elemento esencial que faltaba en la guerra, y que ha estado presente en su vida desde que le dejé en Nueva York, es la confianza ética. Ahora cree en las causas por las que lucha, pues de lo contrario no lucharía. Sé que puedo confiar en su compromiso, porque usted ha luchado por mí. ¿Cómo llegó el oso a trabajar para usted? Le respondió Madeleine. Él y su mujer, Minnie, se trasladaron a Toronto poco después de que tú vinieras aquí. Fueron a visitarte antes de que desaparecieras. Les contaste tu historia, y cuando desapareciste el oso y Minnie creyeron que Jacks había ordenado tu muerte. Aquello les fastidió, pues ambos querían a Norman Kent, pero no podían hacer nada. No podían formar un comando y lanzarse al ataque, porque tenían responsabilidades. Minnie estaba atada a su trabajo, y a lo sole inhibía el hecho de que Minnie estuviera embarazada. Pero cuatro meses después ella murió en un accidente de tráfico. Cuando superó su aflicción, el oso decidió que sería una buena terapia ir en busca de Jacks. Hizo más o menos lo mismo que tú has hecho hoy, sin el espectáculo con Aimsby. Desde entonces está con nosotros. Eran demasiadas cosas para abarcarlas de una vez. Más tarde pensaría en ello. El oso se había casado, había enviurado. Me pregunté si me había gustado aquella tal Minnie, si Norman habría lamentado su muerte. De súbito tuve un pensamiento alarmante. Eh, ¿hasta qué punto nos van a perjudicar las pruebas que ha dejado Aimsby tras de sí? Jacks sonrió. No nos perjudicarán gran cosa. Usted le son sacó bien. Creo que solo ha dado indicios a la Interpol y la policía montada, y tenemos controlados a ambos organismos. Quizá podamos incluso recuperar las pruebas antes de que se difunda la noticia de su muerte. Así pues, ¿a dónde nos dirigimos ahora? La sonrisa de Jack se hizo más ancha. A muchos sitios, Joe, a muchos sitios. Pretendo modificar la mente a escala planetaria, para bien o para mal, en cinco años. Estaremos muy ocupados. 5 años, le pregunté perplejo. Tan pronto, susurró Karen. Me gustaría que fuera más tarde, pero no puedo mantener la tapa cerrada eternamente, ni siquiera con la ayuda del lavado mental. Los escapes son cada vez más difíciles de reparar, y la habilidad de los asesinos mejora continuamente. La verdad es que no sé si viviré lo suficiente para ver los primeros resultados de lo que he hecho. Pero, ¿cómo puede hacer que el mundo esté preparado para un trauma así en cinco años? Karen meneó la cabeza. Eso me suena a Tercera Guerra Mundial y Nueva Edad de Piedra. Usted lee los periódicos. El mundo no está preparado. Jack hizo un gesto de asentimiento. Será necesario, dijo en un tono de voz perfectamente normal y coloquial, conquistar Estados Unidos, la Unión Soviética, la República Popular China y la Unión de África sin que nadie lo sepa. Muy bien, dijo Karen débilmente ya que lo tiene usted todo pensado, adelante, Jacks. Intervino Madeleine en tono de reproche, eres un bromista tremendo. Karen, cariño, ven aquí. Condujo a Karen al sofá y ambas tomaron asiento. ¿Quién es el hombre más poderoso de Estados Unidos? Ella hizo un gesto con la cabeza en dirección a Jacks. Además de él. Madeleine sonrió. Sí, querida, además de él. El presidente. Madeleine siguió sonriendo mientras meneaba la cabeza. No. Es el hombre que tira de las cuerdas del presidente, querida. Desde hace décadas ha sido imposible que fuera elegido un hombre adecuado para ostentar ese poder. Stevenson fue el último que lo intentó. Los restantes aceptaron lo inevitable y trabajaron a través de testaferros elegibles. No ha habido un solo presidente desde hace mucho tiempo que no fuera el muñeco de un ventriloquo. Algunos jamás lo supieron. El titular actual no sabe que pertenece a un matemático de Butler, Missouri, el cual le hace actuar. Nunca han sido presentados. Pero nosotros lo sabemos, por lo que no necesitamos perder tiempo y energía para filtrarnos en el servicio secreto. Empiezo a comprender cómo puedo serles de ayuda, dijo Karen. Tienes una mente muy rápida. Ambas sonrieron. Iban a ser amigas. Yo había alcanzado ese estado mental en el que nada puede sorprender. Si Aimsby hubiera entrado de nuevo en la sala, le hubiera ofrecido café. Así que conquistaremos el mundo. Es un primer paso necesario, combino Jacks. Luego será más difícil. Se echó a reír de improviso. Escúchame, Madeleine, ¿quieres? Toda mi vida me he considerado un anarquista racional. Albert Einstein dijo una vez, Dios me castigó por mi desprecio a la autoridad convirtiéndome en una autoridad. Querido, dijo mi hermana. Luego trazarás el gran plan. En este momento Joe tiene que hacer una elección. Jacks parpadeo. Sí, tienes razón. ¿Una elección que hacer? Claro, lo que fuera, adelante. Que me pidieran cualquier cosa. Joe, ¿le gustaría recuperar sus recuerdos? Dejé de moverme, respirar y ver. Dejé de pensar. Solo escuchaba. Usted recibió la forma más primitiva de lavado mental. Antes hable de ello. Los recuerdos no fueron realmente borrados, sino ocultados al metaprogramador de su mente. Los códigos de acceso fueron extraídos de los archivos y situados, tan cuidadosamente como lo permitía el estado de ese arte, en mis propios archivos. Puedo devolvérselos, ahora sí lo desea. Espero en vano una respuesta. Siguió hablando con voz tensa. Siempre quedará algún daño. Si restauro su acceso a esos recuerdos ocasionarán. Trató de encontrar las palabras adecuadas. Joe, un día no lejano reproduciré en su cabeza una cinta de mis recuerdos de los últimos 30 años. Necesitaré algunas horas para hacerlo. Cuando termine, usted tendrá acceso a todo lo que he hecho, visto y pensado. Será capaz de recordarlo todo, experimentarlo a través de un específico punto de vista. Pero no confundirá esos recuerdos con sus propias experiencias. El factor de identidad se atenuará. Le parecerá que son los recuerdos de una tercera persona, las experiencias de alguien que no es usted. El ego conoce su propia obra. La memoria es un proceso vivo, que continuamente se desordena y reagrupa. Al aislar algunos de sus recuerdos durante tantos años, los debilité, los difumine levemente. La estructura de la que formaron parte ya no existe tal como fue. Los años que le robé, en el mejor de los casos, siempre le parecerán como algo que le sucedió a alguien. Pero usted no los habrá perdido necesariamente del todo. Se interrumpió de nuevo, y al cabo de un momento añadió. Es la única reparación que puedo ofrecerle por lo que le hice. Si se niega, lo comprenderé. Entonces se cayó definitivamente. Me senté y noté una cálida humedad en la boca. Era café tal como a mí me gusta. Lo tragué. Mi visión se despejó y vi a Karen junto a mí, mirándome. Gracias, le dije, y tomé la taza que me ofrecía. Ella se volvió a Yax, con expresión airada. ¿Volverá a estar en plena posesión de sus facultades? ¿O acaso le perjudicará más? Escúchame, Karen respondió Madeleine. Tengo en mi cabeza los recuerdos de más de 100 personas, por entero o en parte. Yax tiene en la suya casi tres veces más. Entre los dos sabemos más sobre psicología humana que ninguna otra persona viva. Esto puede devolverle la plena posesión de sus facultades. Dependerá de él. Siempre es así. Dejé la taza. Me levanté y fui hacia Madeleine, que estaba junto al fuego. Solo había brasas en la chimenea, pero aún estaban muy calientes. La cogí por los hombros. Había allí, entre todos ellos, el recuerdo de algún suceso feliz, Maddie, ahora la reconocía. En mi niñez había visto a menudo la expresión que ahora adoptaba su rostro. Cuando me rompí un diente, cuando fracasé en los estudios de ciencias sociales, cuando me atracaron, cuando me dejó mi primer amor. Sí, hermanito. Había algunos, pero nunca he examinado tus cintas. No muchos, no te mentiré. Aquellos no fueron tus mejores años, Norm. Yo, un hombre coloca una mina que casi te mata, para reforzar una causa en la que cree, y tu mente no puede encontrar una buena excusa para odiarle, ni tu corazón puede evitarlo. Es difícil de integrar eso. A partir de ahí todo empeora constantemente. Pero sí, hubo buenos momentos, aunque no suficientes. Llegamos a conocernos el uno al otro, por lo menos, al fin, y yo te quería. Te quería yo. Me necesitabas. Me volví a Yax. Hágalo. Esta noche. Ahora. Me llevaron a un lugar estéril que era como un cruce entre un quirófano y el puente de mando de una nave espacial. Me tendieron en una mesa muy cómoda. Me dirigieron palabras tranquilizadoras. Me colocaron bajo la cabeza y el cuello algo que parecía una almohada de cuero. Me sentí bien. Extendieron unos pliegues de aquella almohada sobre mi frente y los aseguraron. El corazón me latía con violencia. Apareció el rostro de Karen sobre el mío. Su voz era la única que no parecía salir de debajo del agua. Joe. ¿Recuerdas cómo olvidé la mayor parte de los recuerdos sobre mi padre? Y como luego, después de haberte lo contado, pude enfrentarme a ello. Eres un hijo de perra valiente, Joe, y algún día quiero intercambiar recuerdos contigo, si estás dispuesto. Tenía la boca muy seca. Yo también te quiero, le dije. Ella me besó y apartó el rostro. Una lágrima cayó en mi mentón. Intenté jugarla, pero parecía tener los brazos atados. Ahora, Jax. Como dos juegos de cartas que se barajan. Primero, grandes cortes, gruesos rimeros. Luché en la jungla. Robé pisos. Enseñé inglés. Me hice amigo de chulos y ladrones. Desperdicié un matrimonio. Encontré a Karen en la sala de estar. Encontré a Maddie en la sala de estar. Perseguí al hombre después de su muerte. Perseguí al hombre después de su muerte. Le seguí la pista hasta Nueva Escocia. Hasta Finiscoff morímate. Luego las cartas individuales. El áspero aliento del asaltante a su lado en el puente McDonald. La terrible sonrisa en el rostro de Karen cuando crucé el umbral. Llorando en brazos de Maddie, la parte superior de su cabeza amagullada y dolorida. El olor de los cigarrillos de Karen. Desnudo en la puerta y lo oís sonriéndole desde el pasillo. El sonido que hizo Karen cuando experimentó el primer orgasmo. Minnie en sus brazos, llamándole por su nombre. Cobarde, que está haciendo la enfermera llamándome Norman y desvaneciéndose. La bahía de Fandy cuando el sol se pone, magnífica e indiferente, y sé que voy a morir pronto. Ella lamenta haberme metido en esto, y el cielo está tan lleno de estrellas. La celda lujosa, Jacks estará pronto aquí por mi decisión. El ruido apagado, sin eco del disparo que mató a Aimsby. Dios mío, ¿y si Maddie nunca volviera? La sargento, el pobre cabrón está muerto, tenemos que largarnos ahora mismo. Tiene que ser la viva imagen de su padre. No es realmente a usted a quien estoy jodiendo, señora McLeod, sino a su marido. El neurocirujano tiene la mirada más vacía que jamás he visto. Voy a encontrar a ese hijo de perra y le mataré por segunda vez. Este es de mi estatura, no tiene parientes, pasará perfectamente por mí. Es su ordenador, Karen, estamos perdidos. Realmente podemos cambiar el mundo. Yo también te quiero, Karen. Henry Dresser nos dio la heroína y la aspirina. Dios es un bromista. Este es mi registro de recuerdos de cómo llegué a unirme a la conspiración. Como este es el tercer registro de recuerdos que ha examinado, probablemente comprenderá por qué los he ordenado como lo he hecho. Quiero que vea los dos rumbos que tomé, y las elecciones a que me llevaron. Arrojaré alguna luz sobre la razón de que, de dos personas muy parecidas, una opte por unirse a nuestra conspiración y otra no. Posteriores reproducciones de recuerdos serán aún más instructivas a este respecto. Una de las mejores cosas de almacenar recuerdos de diversas personas es que nos permite aprender de los errores ajenos, y de los nuestros propios. Si aún no nos hemos visto, le agradezco calurosamente la elección que ha hecho. Prevaleceremos. Los recuerdos de mañana serán los de mi esposa, Karen. Fin. 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 Gracias.